Estábamos ante un cambio de mentalidad en cuanto a la historia, brutal. 1% es verdad y el 99% restante de lo que nos cuentan es mentira. Platón escribe en el Timeo y Critia o se llega a la conclusión de que es un mito, me tiene que explicar personalmente por qué cree que es un mito. Ahora estamos encontrando arqueología que demuestra que lo que Platón ha escrito coincide. Si tú le estás quitando a Platón veracidad en ese relato, ¿para qué lo das en una universidad en historia? Que en Valencina tiene la mayor necrópolis del mundo, ¿por qué no me dices que Valencina tiene la mayor ciudad del mundo? Tenemos el mayor cementerio del mundo, pero la ciudad que es un poblado. Yo para saber mucho más de aquel yacimiento, mentira. La mejor forma de ocultar algo es poniéndote la delante, tío. La religión es la máxima manipulación que ha habido en toda nuestra vida. Entendemos que debajo de ese cerro podría estar parte de la respuesta de lo que fue Sevilla en aquel momento. Hemos dicho que hay ese cerro y seis más. Esos cerros están alineados con las pléyadas. Eran las hijas de Atlas, el dios por antonomasia del Atlántico. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Inquieto. Hoy estamos en un día gustoso de estos dos días que dices, hostia, qué bien. Estamos con Jesús Camacho, bienvenido y muchas gracias por haber venido. Muy bien hallado aquí, la verdad en un sitio estupendo y encantado de contaros lo que me preguntéis. Yo vengo a contaros lo que ustedes me preguntéis. Ole, estupendo. Eso es lo que queremos al final con este espacio también, ¿no? Tratar cosas que se quedan un poquito más apartadas de lo que se acepta así de primera. Sorpresas, ¿no? Cosas que son misteriosas, algunas místicas, otras que son mitos y algunos que son mitos que parecen que están tirando ya por el camino de la verdad, ¿no? Totalmente. Pero sobre todo, la verdad. Efectivamente. He inspirado un día como este porque nuestro proyecto se inició un día en el que vimos justo después de haberlo hablado y ya darle vueltas y formar un poco la idea inicial, vi con Mario, él ya lo había visto, pero justo él y yo después de ese momento vimos un podcast que ya tienes tú y me acuerdo que aquella noche fue de sobrecarga de información. Fue interesante. Así que, bueno, me gustaría que empezaras comentándonos un poquito de dónde... Vamos a tratar un poco los orígenes de la civilización, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Cómo has llegado aquí? Pues mira, yo soy un chaval normal de un barrio de Sevilla, a la afuera de Sevilla, del norte, y pues siempre he sido, la verdad, un trabajador normal. Me he dedicado al sector de la seguridad hasta que un día, fíjate cómo comienza un poco mi aventura, hice una de las mías. Esa curiosidad que desde pequeño siempre he tenido, bueno, un poco con todo. Llegó una factura a un lugar donde yo estaba trabajando y era una subcontrata y yo vi lo que la empresa cobraba por mí. Yo sabía lo que yo cobraba, claro, pero no veía lo que la empresa estaba cobrando por mí. Y cuando me vi esos números tan altos y eso que yo cobraba, digo, pues yo prefiero ser un poco la persona esta que tiene la empresa antes de quedarme como trabajador. Y a partir de ahí, pues mi mentalidad un poco fue cambiando el chip y, bueno, fui emprendiendo un poco como todo el mundo. Comprándome una cámara y demás. Eso sí, yo tengo también unos orígenes un poco también, hay que decirlo. Yo estudié para piloto comercial y, bueno, no ejercí después de piloto. No he ejercido de ello, pero mis estudios vienen por ahí, aunque ya después cuando me topé con el mundo del audiovisual, después de todo esto, pues ya me gustó. Y el objetivo con el audiovisual yo lo tenía muy claro. Era viajar contando la historia de diferentes partes del mundo. Quizás esa historia que no era tan conocida, pero darle un escaparate de cara internacional con las televisiones, ¿no? Y ahí empezó todo. Hasta ahora, pues bueno, después de cuatro o cinco años de ir creciendo muy poquito, muy poquito, muy poquito, se puede decir que este año ha sido un poco ese salto que ya queríamos dar, por lo menos para estabilizarnos más o menos en una posición normal. Tampoco tenemos una gran empresa, somos todavía pequeños, pero bueno, en fase de crecimiento, pero ya tranquilos, ¿no? Un poco ahí en la base. Qué guay. Pero entonces tú, bueno, entiendo que te inicias en proyectos así chiquititos un poco por tu cuenta y demás, o...? Yo fíjate, yo empecé, ¿no? Yo empecé siempre, siempre he tenido la mentalidad un poco como, a ver, ¿cómo te digo? Lo imposible. A mí siempre me han dicho, sí, la oveja de escarrilla de todo, ¿no? Era como, yo siempre he tenido la mentalidad como muy a lo grande. Siempre yo me compré la cámara, me compré una buena cámara además, y digo, a ver, aquí no podemos empezar nosotros a hacer pequeños reportajes ni nada de esto. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, vamos a hacer un documental de historia. Me gusta la historia, era lo que más me gustaba cuando estaba en el instituto, la verdad. Y en aquel entonces, cuando estaba en el instituto, había escuchado hablar de la Atlántida, pero no creía mucho en la Atlántida, ¿no? Ya os lo explicaré. Y bueno, pues dije, vamos a hacer un documental a un personaje histórico que a mí me guste, el rey Salomón. Y era como, bueno, pero ¿cómo voy a hacer un documental del rey Salomón? No tenemos presupuesto, eso no tenemos que ir nosotros allí a Libia, ¿sabes? Y de las minas. ¿Y cuáles son las minas del rey Salomón? Empecé a curiosear la historia y me di cuenta que había muchísima relación. El rey Salomón, que era el rey de los fenicios, ¿no? Había mucha relación entre el rey Salomón y esta zona muy cerquita que nos encontramos aquí donde estamos ahora con él. O sea, se relacionaba. De hecho, hay una zona en Río Tinto, en las minas, que se llama Cerro Salomón. Y esa toponimia viene históricamente porque los fenicios cogían el mineral de las minas de Río Tinto, que son las más importantes, y los fenicios eran los hombres del rey Salomón. Posiblemente el rey Salomón se hizo más rico gracias a las minas que tenemos todos aquí en la zona de Huelva, en la faja pirítica. Y ahí empezó un poco todo, a lo grande. El documental se quedó en una plataforma que se llama No Ficción. Claro, yo ahí pensaba National Geographic, National Geographic, no, no, National Geographic, no. Todavía somos muy pequeñitos para National Geographic, no. Y bueno, pero siempre he tenido esa mentalidad, no. Yo siempre he pensado en grande, aunque después haya sido mucho menos el resultado. Pero siempre he tenido la capacidad, muchas veces Cristina me dice, yo, es que piensas cosas que a día de hoy son imposibles. Claro, pero esa es la diferencia. Si pienso en lo normal que piensa todo el mundo, nos vamos a quedar en lo normal. Es que si no pensamos en algo más grande, por lo menos, no te digo que vaya a llegar aquí, pero bueno, vamos a quedarnos un poco más arriba, ¿no? Y al final eso, humildemente, al final, con un equipo humilde, somos pocos, pero hacemos mucho ruido, al final es un poco el comienzo. O sea, el comienzo desde abajo, vamos, básicamente. Yo me he pegado, tengo que confesar que me he pegado como tres años sin cobrar un puto duro, ¿eh? O sea, eso lo tengo que decir. No fue el camino al emprendimiento, no fue una tarea fácil, tampoco. Yo lo he pasado mal, yo he tenido crisis de ansiedad, yo he tenido, a ver... Pero siempre he creído en lo que he estado haciendo. Sabía que todo lo que estaba sembrando en ese momento, en un futuro, no sabía cuándo iba a haber resultado. Y efectivamente, a día de hoy, he hecho la vista atrás y veo como aquello que tú creías que ibas haciendo y en aquel momento del presente tú decías, esto no sirve para nada, ¿no? No, no le veías, no le veías, a día de hoy, por supuesto que todo lo que hemos pasado y demás nos ha valido tanto para el desarrollo personal como el desarrollo profesional también. Fíjate, a veces no es fácil creer en uno mismo y apuntar lejos. Siempre creo, de hecho, siempre creo. Yo he llegado a trabajar en Amazon repartiendo a la misma vez que tenía la productora. He estado trabajando en Uber también a la misma vez que tenía la productora para meter un poco de pasta, digamos, en mi cuenta, porque literalmente no entraba. Y el camino, como os digo, de decir, hostia, pero es que, claro... A ver, a ser una productora audiovisual no es una tarea sencilla tampoco. Hablamos de una industria que es una industria que el que está ya metido ahí mueve millones, ¿sabes? Nosotros nos movemos en esas cantidades. Entonces, obviamente, uno se veía muy pequeñito, ¿no? Pero siempre he tenido la confianza y algo me decía dentro de mí que si seguía dando esos pasos día a día, en un futuro sí se iba a terminar convirtiendo en algo real. Y ayer me dieron una buena noticia de que, bueno, parece ser que Atlantis se va a vender a una gran cadena internacional y que van a entrar otras cadenas también de diferentes países. O sea que parece que el sueño está un poco más cerca, ¿no? Qué pesada. Coméntanos un poquito, si quieres, acerca del proyecto en el que estás trabajando. Pues fíjate, el proyecto de Atlantis... Al principio era Atlantis, la ciudad perdida, simplemente. Ahora es Atlantis, se convirtió en Atlantis desenterrando la ciudad perdida. Tenía más sentido el desenterrar. Fue un proyecto que iniciamos justo en pandemia, yo creo. O sea, una época también un poco chunga ahí, ¿no? Nos vino gracias a un amigo, a Michael, que yo conocía desde hace muchísimo tiempo. Y que, bueno, un poco, un día me dijo, oye Jesús, tengo aquí una cosa. O sea, llevo investigando esto más de 30 años, quiero que tú como productor le eches un vistazo a ver qué podemos hacer aquí. Y en ese momento, bueno, pues quedamos. Ya habían pasado todas las restricciones un poco, ya nos movíamos más. Quedamos en una cafetería, además, de hecho. Y me entregó un tocho así, de folio, que yo digo, hostia, ¿esto qué es, no? Todo esto me tengo que leer, tío, que resúmeme un poco, ¿no? Y es como, bueno, me dice, yo llevo investigando que Sevilla, aquí hay una gran civilización, había una gran civilización histórica. Y puede tener mucha relación, me he dado cuenta, con lo que cuenta Platón de la Atlántida. Yo decía, imposible. Vamos a ver, yo he tocado tema de la Atlántida, lógicamente, cuando he estado en programas de radio. Yo también estuve, bueno, en todo esto, estuve en una radio pequeñita también trabajando. Después estuve en otra, compaginándolo con lo de vigilantes de seguridad, básicamente. Y porque ahí no cobrábamos nada ni nada. Y yo decía, Michael, yo tengo entendido que la Atlántida debe estar en Cádiz, ¿no? Lo que yo tengo entendido, debajo del mar. Y me dice, toma, tú léete esto. Y me cuenta. Yo, pasaron meses, nos lo llevamos Cristina y yo a casa. Y recuerdo que, leyendo todos esos informes, yo decía, hostia, no que va a tener razón este. Y, no, yo, Michael, tengo mucha confianza. No que va a tener razón este, tío. Y, qué cabrón, ¿no? Es como, bueno, yo leía aquellos informes, tío. Y cuando terminé de leerlo todo, dije, aquí hay que meter mano. Esto es un documental de la Atlántida, hablando de algo diferente. Vamos a meterle mano a esto. Claro, ¿qué pasó? Un hándicap importantísimo. No tenemos dinero para grabar el documental. ¿Y a quién le pedimos dinero para la Atlántida, no? Si no, no lo dan para algo histórico, como algo que ya se sabe y demás. Pues, imagínate para un mito que nadie cree en él, ¿no? O la comunidad científica no cree en él. Hay que imaginarse, ¿no? Y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? En aquel momento estaba yo repartiendo con Amazon. De autónomo, además. O sea, trabajaba pocas horas, cobraba más o menos bien ahí. Y digo, bueno, pues, una parte de lo que cobre, pues, vamos a invertirla ahí, tío. Y ya está. O sea, desde aquí Sevilla vuelve a Cádiz. Tampoco tenemos que hacer un desembolso, que después ha sido mucho más, obviamente. Pero bueno, no tenemos que hacer un desembolso grande. Vamos a ello. Y al final, nos dimos cuenta que estábamos ante un cambio de mentalidad en cuanto a la historia brutal. Porque, bueno, ese fue el principio de un comienzo, de una preproducción de un documental, donde empezamos a investigar nosotros. Y cuando nos metimos nosotros a investigar, ojo, ¿eh? Porque hemos sacado cosas que, bueno, que han sido realmente sorprendentes. Cosas que a día de hoy, después de tres, casi cuatro años ya, nos están intentando, algunos, hacer una zancadilla desde el ámbito político y desde el ámbito científico también. Tú cuando leíste los informes que te entregó Michael, hubo algo que cuando tú estás leyendo, dices, esta es la pieza que me faltaba para que todo encaje. Sí. Algo que tú digas... Sí, el cambio en la geología que había sufrido toda la zona de Sevilla. O sea, yo no me imaginé nunca cómo esa zona pudo estar bañada por el océano Atlántico hace cuatro mil años. Entonces, ahí entendí... ¿Cuatro mil años? No estamos diciendo tampoco... No estamos hablando de mucho tiempo. O sea, estamos hablando que el momento álgido de Valensina de la concepción de ese yacimiento es del calcolítico... Bueno, nos vamos al 3.500 a.C. aproximadamente. Pues hace 3.500... O sea, 5.500 años aproximadamente. El mar llegaba perfectamente a Sevilla y Sevilla era una isla. Una isla habitada, por más que nos quieran decir quién nos quiera decir eso, ¿no? Y habitada porque se han encontrado, de hecho, restos arqueológicos de esa época. Y lo he dicho, tampoco es muy difícil, ¿no? Lo que ocurre que, claro, había un término que es el término de estrecho, que si queréis ahora profundizamos un poquito más. Que, claro, yo cuando Platón... Cuando yo leía Platón y decía estrecho, todo el mundo, ¿cabando nos lo llevamos? Pues al estrecho de Gibraltar. Pero es que el Océano Atlántico escondía un estrecho y, además, mucho más seguro que el estrecho de Gibraltar. Y mucho más pequeño. Ya después nos fuimos dando cuenta que cuando estuvimos leyendo literatura antigua, como a Rufo Festo Avieno, por ejemplo, la descripción que da Rufo Festo Avieno de lo que había entre una columna de Hércules y otra, lo mismo que cuenta Platón, pues, obviamente, distaba mucho de ser el estrecho de Gibraltar. Avieno, yo creo que nos lo pone a huevos a todo el mundo delante. Lo que pasa es que otra cosa es que la gente lo quiera ver después. Pero Avieno describe perfectamente que el peñón de Gibraltar no es una de las columnas de Hércules, al menos en aquella época. Esto es importante porque Avieno nos hace una descripción de Tartessos. De Tartessos, ¿eh? Para mí, la Atlántida, o los Atlantes, no existió nunca. Quiero decir, Atlántida es, cuando Platón habla de la Atlántida, que al final el origen de la historia, si nos remontamos a ese origen, tampoco está en Platón. El origen de esa historia empieza en Egipto, en la antigua capital de Egipto, que era Saís, que estaba ubicada en el delta de Nilo. Allí, Solón, el bisabuelo de Platón, viajaba porque los griegos tenían una base naval. Y allí se topa, en el templo de Ney, con dos sacerdotes, con dos, bueno, sí, dos sacerdotes, que le cuentan la historia de una civilización, de una cultura más allá de lo que los griegos consideraban las columnas Hércules, no los egipcios, no los romanos, no, no, los griegos. Y que allí fue destruida, que aquella isla donde vivían los reyes, pues fue destruida por un tsunami. Y le cuenta esa historia de esa catástrofe natural y que su cultura, esa cultura atlante, comenzó 9.500 años antes de Solón. No dice que el tsunami fuera en el 9.500 antes de Solón o en el 9.000. Dice que esa cultura comienza en esa fecha. Esto es muy importante porque estamos hablando del fin de la última glaciación, donde las culturas comienzan a resurgir. De hecho, coincidiría en tiempo y espacio, bueno, en espacio no, es más bien en tiempo, con Globequitepe, que se suponía que era la ciudad más antigua del mundo. Pero es que lo que te está contando los sacerdotes es que en Occidente, más allá de las columnas de Hércules, en esa fecha ya había una civilización. También tenemos que entender en aquella época qué era una cultura, qué era una civilización. Porque no es lo mismo que ahora, obviamente. Pero si es cierto que le cuentan eso, a partir de ahí Platón, cuando escribe el Timeo y Critias, que es donde describe la Atlántida, él te dice al principio que ese libro, él lo está escribiendo con otros libros más antiguos de su bisabuelo. Entonces, a lo mejor hay cosas que no coinciden ya con la realidad. Y Platón te lo deja perfectamente plasmado en el libro. Quiero decir que Platón tampoco es tonto, ¿sabes? Lo que pasa es que la comunidad científica lo ha tomado un poco como, bueno, no, este se está inventando esta historia. Platón era un político, era un filósofo, Platón era uno de los más importantes, de las más importantes personas y profesionales, digamos, o personajes atenienses que ha tenido la historia. Si tú le estás quitando a Platón veracidad en ese relato, ¿para qué lo das en una universidad en historia? No tiene ningún sentido. Sin embargo, la figura de Platón permanece porque fue un político muy importante y no creo que Platón se inventara una historia. Más bien Platón se basó en esa cultura que su bisabuelo ya dejó escrita y que seguramente él ya en aquella época, pues a lo mejor había diferentes relatos y los hay. Homero habla de la isla de Isqueria, que la isla de Isqueria tenía mucho que ver, era la isla de los Feáceos y la isla de los Feáceos tenía mucho que ver con la Atlántida también, con eso que describe Platón. Quiero decir que el que se describa lo que Platón escribe en el Timeo y Critia o se llega a la conclusión de que es un mito, me tiene que explicar personalmente por qué cree que es un mito. Porque ahora estamos encontrando arqueología que demuestra que lo que Platón ha escrito coincide. Entonces me tiene que explicar dónde está el mito. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado un cartel que diga Atlántida. Pues no lo vamos a encontrar tampoco porque la Atlántida no existió nunca. La Atlántida es un lugar al que Platón hace una referencia histórica en un lugar que está en un océano Atlántico, pero que para mí pertenece a los antecesores de la cultura tartésica. Para mí es lo mismo que dice la Biblia de Tarsis. Creo que son exactamente los mismos. Y esa historia, retomando un poco lo que has dicho antes del Egipto, si nos situamos por la zona de aquí que hemos comentado, ¿cómo sería que llega a Grecia por Egipto? Sí, porque claro, Solón, los griegos tenían una base naval en Egipto. Ellos tenían comercio con los egipcios. Claro, pero digo, la historia por donde se enteran los griegos es de Egipto. Entonces alguna relación tuvo que tener. Claro, claro, sí, ahora te entiendo. Sí, 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 claro, obviamente. A ver, te lo voy a resumir y ahora hablamos si quieres. En Valensina se han encontrado africanos enterrados en la necrópolis. O sea, que en Sevilla haya una necrópolis donde se ha encontrado de época prehistórica africanos enterrados, creo que quiere decir mucho. Puede estar la clave ahí. Mira, hay una cosa muy importante. El profesor Juan Antonio Morales, de la Universidad de Huelva, catedrático y presidente de la Sociedad Geológica Española. Él, en el Golfo de Cádiz, tiene un tsunami registrado sobre el año. Vamos a decir sobre porque nunca se sabe el año exacto, obviamente. 2.500 a.C. Vale. Valencina de la Concepción, que en aquel momento era la ciudad más grande. No vamos a hablar del mundo. Vamos a decir lo que dice la ciencia. De Occidente. ¿Vale? Si tú me dices a mí que Valencina tiene la mayor necrópolis del mundo, ¿por qué no me dices que Valencina tiene la mayor ciudad del mundo? ¿Qué quiere decir? Que tenemos el mayor cementerio del mundo, pero la ciudad que es un poblado. Es que no tiene sentido, ¿no? Es un poco de tener las neuronas puestas. Bueno, pues, obviamente, cuando ocurre este tsunami, Platón hay una cosa que dice. Platón dice que cuando ocurre el tsunami, a través de ese estrecho, o ese estrecho queda innavegable e impracticable. ¿Vale? ¿En qué momento de la historia el estrecho de Gibraltar no ha sido navegable? Yo se lo pregunto a alguien que sea de la comunidad científica. Hablamos que hablar en tiempos geológicos. Mira, esto que salirá un boquillo, ¿vale? Ah, alcohol. Ahí. Hay que pegarse un manoncillo a la tabla, ¿verdad? Nuestro sistema rudimentario... Entonces, yo quiero que algún científico me explique cuándo el estrecho de Gibraltar ha sido innavegable e impracticable. No es que por eso decimos que es un mito, ¿vale? Pero es que a lo mejor no se está refiriendo al estrecho de Gibraltar. La Universidad de Sevilla tiene registros geológicos de un estrecho entre las localidades de Coria del Río y dos hermanas, Caura y Oripo, en la antigüedad. Resulta que ahora nos dice a Vieno que desde una columna hasta otra hay cuatro y pico de millas. No recuerdo el pico. Cuatro y medio. Cuatro millas y media aproximadamente. Cuatro kilómetros. A Pabla en plata. Pues desde esa columna, desde ese lugar donde había un templo importante, que era Caura, y en dos hermanas enfrente, si ahora lo mides, hay cuatro kilómetros. Casualidades o no, pero la medida está. Platón te dice que desde la desembocadura de ese estrecho hasta la isla donde viven los reyes de la Atlántida hay 50 estadios. 50 estadios son 11 kilómetros aproximadamente. Pues desde la desembocadura a día de hoy, lo que sería la desembocadura de ese estrecho hasta Sevilla, la parte más alta, que es la que estaba fuera del mar, hay 11 kilómetros. Muy exacto, ¿no? Especialmente también en el capítulo anterior estuvimos hablando de lo que has comentado de este tsunami, que no solo pasó esa vez hace 2.500 a.C., sino que ha sido recurrente a lo largo de la historia, ¿no? Totalmente. Se sabe que cada... no tiene una fecha a lo mejor exacta, pero cada 300, 250, 300 años ha habido un tsunami. El último fue el de Lisboa, 1.700 aproximadamente. Pues contad, ¿en qué estamos ahora? Preparemos. Pues nos tenemos que ir preparando para otro tsunami. Y se ha escuchado en televisión que ha habido simulacros de tsunami últimamente, ¿no? Sí. Nos dejamos ahí, ¿no? Sí. Aquí no llega, ¿eh? Otro cosito. Aquí no llega. En Sevilla se notará un poquito quizá, pero no creo que tampoco que llegue, los gaditanos, ojito. Claro. Con una persona estuve yo hablando esto el otro día y me comentaba ciertos intereses que puede haber detrás de que algo así no se quiera dar la alerta de que sea inminente. Pues claro, toda la zona que se pueda ver afectada a costera, cómo te vas a comprar una casa ahí, o cómo vas a montar cualquier centro turístico y demás, si prevés que dentro de poco se pueda ir al traste. Tienes que ir a una zona alta, comprar una casa, ya no te vayas a la zona baja, en fin, no sé. Yo me metería un poquito más en el... Yo soy más de sierra. A mí a lo mejor no me pilla tanto. Hombre, es cierto que ahora hay muchos estudios ya de si hay un tsunami, ¿qué ocurre? Ahora hay una serie de balizas en el mar que ya indicarían los expertos que se ha producido el tsunami y estaríamos hablando que tendrían tiempo, entre comillas, para una gente que esté entrenada... Bueno, ahí estamos. Para al menos poder saber lo que hay que hacer en caso de tsunami. Y ya se sabe que huir de la ciudad, no. Se colapsarían todas las salidas. Ellos dicen que es mejor subir a una parte alta, a un bloque de piso y demás. Entonces ahí, pues, obviamente se salvaría la gente así. Si tú bloqueas la salida, adiós, porque como haya un accidente con las prisas, se bloquee tal, no sale y el tsunami ahí te pilla, ¿sabes? Y eso han sido los últimos estudios, ¿eh? Que han salido, además, creo que lo escuché en boca del director, no sé si de la policía local de Cádiz. Algún mando importante en el ayuntamiento de Cádiz tenía, tiene, vamos. Y salió explicándolo de esta forma, que nadie se le ocurría salir de la ciudad, que hay que irse a lugares altos. La escapada tiene que ser en vertical y nunca saliendo del pueblo o de la ciudad, en este caso. Varios ciudades que se deberían afectar y lo que, a ver, yo pensándolo, ¿no?, cómo están los bloques de algunas ciudades de las que estamos hablando, digo, a ver, tú que te vas arriba del todo, yo no sé si eso va a aguantar a nuestra, de las dimensiones que estamos hablando. La verdad que, sinceramente. No lo sabemos, pero bueno, yo creo que los bloques... El que tiene campo otra vez ahí. Tú sabes lo que pasa, que seguramente las estructuras de los edificios de ahora puedan verse afectadas, pero las estructuras de los edificios antiguos, hablemos de construcciones romanas o construcciones anteriores, pues seguramente aguanten en vestidas de ese tipo. Lo que nos daría a preocuparnos un poquito también en cómo va avanzando la arquitectura en nuestra sociedad, ¿no? Hablando un poco de la arquitectura, lo estuve pensando el otro día, viendo alguna cosilla de Egipto y tal, porque había una teoría como que la Atlántida fue la... Vino antes de Egipto, fueron los procesores de Egipto. Y yo pensando, digo, claro, ¿qué ha pasado con la Atlántida? Que ha venido un tsunami, ha venido el mar y se ha tragado la isla o el centro. Sí, el centro neurálgico, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al desierto, que no hay agua, vamos a construir un tipo de construcción que además que va a ser poco probable que vuelva a venir el agua ahí, esto no tira ni desaparece, vamos. Claro, mira, os voy a plantear una cosa. Hablamos de ese estrecho de Coria. Cuando viene el tsunami, se queda impracticable, ya no pueden entrar ni salir barcos. Si Valencina, que está dentro de ese estrecho, fue en algún momento, que no fue, el centro neurálgico comercial de Occidente, si no pueden entrar barcos a comercial ahí ya, ¿qué ocurre? Tienes que abandonar, pues casualmente y científicamente se sabe que sobre el año 2200, esto es que hemos variado 300 años solo, Valencina queda despoblada totalmente. ¿Qué hallazgos hay ahí en Valencina? Pues mira, terminando con lo tuyo, con lo que he propuesto, si tú, que hemos dicho que hay personas africanas enterradas. ¿Eres de África? ¿Dónde te vas? En tu casa, ¿no? África, ¿no? Entonces, ¿por qué los egipcios sabían la historia de lo que había ocurrido allí? Porque la boca en boca empieza a ir y se sabe esa historia de lo que ocurre, porque es una catástrofe natural. Y además fue la más grande que había habido hasta ese momento. Ya tenemos un planteamiento o una hipótesis para la investigación del por qué los egipcios sabían de esa historia de la Atlántida. Porque el propio africano o el propio egipcio o la propia persona, que era natural de allí, se ha tenido que volver nuevamente a su casa. Y tú, ¿qué vuelves contando cuando has vivido eso? La historia de por qué te has vuelto. Exactamente. Si es que tampoco hay mucho más. Y al final este tipo de cosas son mucho más simples de lo que... Si es que yo creo que es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Pero el problema es que la ciencia le ha dado un matiz a nuestros ancestros de que aquí estaban en taparrabos aullándole a la luna. Y en Valencina precisamente, que es a tu pregunta que me has comentado, en Valencina se han encontrado cinco recintos de fosos de forma circular concéntrica, como lo que Platón describe que era la Atlántida, con un canal central que lo corta, como Platón describe que era la Atlántida, una ciudad kilométrica, por cierto, mide kilómetros. O sea, abarca, esa ciudad antigua abarca lo que hoy día son cuatro pueblos, ¿vale? La ciudad, ese poblado... Los científicos que no hablan de ciudad en la prehistoria hablan de poblado, pero eso es una ciudad, ¿vale? Porque es que tenía más habitantes que cualquier ciudad de hoy. Eran 252 hectáreas de poblado solo, o de ciudad. Si hacemos unos cálculos, que los propios científicos nos lo dieron a nosotros, ahora os contaré. Son... Yo le pregunté a uno de ellos, a Alfredo Mederos, precisamente, digo su nombre porque le pregunté a él exactamente, le digo, oye, cómo sois capaces ustedes de saber cuánta gente ha vivido en un poblado, ¿no? Pues hay una fórmula que por cada hectárea viven 100 personas. Pues si hay 252 hectáreas, lo más normal es que vivieran aproximadamente unas 25.000 personas en Valencina de la Concesión, en época prehistórica. O sea, estamos hablando de mucha gente, ¿no? Sí, si estamos hablando que era una ciudad mínimamente avanzada, todos podemos ver cómo nos aglomeramos cada vez más mientras la civilización avanza. Por lo tanto, estaremos hablando de muchas más personas, ¿no? En ese... Posiblemente muchísimas más. O sea, yo creo, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, ¿eh? No es algo que digamos... Es que aquí no hay datos objetivos, pero yo, para mí, ahí vivían más de 25.000 personas, seguro. Es que era el cementerio más grande. Es que el cementerio abarca como 3 o 4 pueblos. La necrópolis. O sea, es brutal. Se han encontrado ahora, José, tú tienes el dato, creo que son como 100 tolos más. 100. ¿Sabes? Vamos a ver, que no lo digo yo, que es que lo dice el Ayuntamiento de Valencina, ¿eh? 100 tolos más. Más los que ya hay. Y la mayoría entiendo que todavía siguen... 100 estando... Se han descubierto por labores de geofísica y demás, pero están tapados porque... Es que, ¿cómo vas a destapar 100 dólmenes? Hay 100, ¿eh? Y también, a nivel de construcción y ya en la forma en la que tenían de construir... ¿Qué datos se recogen de ahí? O sea, que... Porque, claro, si es algo prehistórico, debería ser todo muy rudimentario, ¿no? Y una ciudad así, tan grande... Pues fíjate, mira. Tengo dos cosas. Tengo tres. Una, la que cuenta Platón. Hay gente que dice, es que Platón dice que esta gente era muy avanzada. Platón en ningún momento dice que esta sociedad sea muy avanzada. Nunca lo dice. Una sociedad como la que había. La manera de construcción... Fíjate, que son círculos concéntricos, pero en la prehistoria hay muchos poblados que están construidos de la misma forma. O sea, Valencina destaca porque era la más grande. Pero después tenemos los Millares, Marroquíes Bajos, tenemos Ébora en Portugal y otros muchos yacimientos que existen a lo largo de la cornisa atlántica e incluso mediterránea. Que su forma de construir... A lo mejor hablamos de Valencina, 252 hectáreas poblados y hablamos de otras que son 15 hectáreas. Pero eran formas de círculos concéntricos también, ¿vale? Entonces, a ver. Avanzado, cuando uno dice avanzado tiene que matizar muy bien las cosas. Porque uno se cree, cuando dice avanzado, que los extraterrestres han venido y han dado el poder de Superman a esta gente, ¿no? No. Avanzado nos referimos a que, por ejemplo, se ha llegado a encontrar un puñal, un cuchillo de cristal de roca de cuarzo tallado con el puñal de marfil de elefante africano. Ese cuchillo se intentó recrear el año pasado, los expertos, con material de ahora y no han sido capaces de hacerlo. Hablamos de técnicas avanzadas. Pero claro, es lo que os digo, ¿no? Muchas veces parece que uno está hablando de cosas de iluminados que vienen del cielo. Es como, a ver, yo creo que existen otros planetas que tienen vida. Pero, obviamente, en el caso de esta gente que vivió aquí, eran avanzados en técnicas, por supuesto. Se ha llegado a encontrar, por ejemplo, esto es muy importante, es un detalle muy importante de la importancia que tenía el mar para esta gente. Una mujer enterrada en un dolmen, en el dolmen de Montelirio, precisamente, con un vestido de conchas de mar. El mar, hombre, porque tú te haces un vestido de conchas de mar. Primero, tiene que ser una mujer importante, porque tú no te enterras en un dolmen, si no eres importante. Segundo, ¿qué significa el mar para ti para enterrarte con ese vestido? Tercero, rodeada de hombres. Como sus équitos, sus guerreros, y llamémoslo como queramos, porque no sabemos qué función tenían esos hombres, pero esa mujer se encuentra en medio de un círculo de hombres. Podríamos estar hablando de una especie de... Un ritual. De, ya no ritual, sino un culto, ¿no?, hacia la cultura matriarcal, ¿no?, ya que la mujer se encuentra en el centro, ¿no?, y ya lo vemos en culturas anteriores y de esos años en otros lugares del mundo, que estaremos hablando de una cultura que la rigen las mujeres, ¿no? Totalmente, lo vemos con Cleopatra, por ejemplo, fijaos, Cleopatra. Claro, para mí, es una hipótesis, obviamente, es otra más, debido a las pruebas que nos han ido llegando, pero nosotros creemos que el mundo estaba gobernado realmente por mujeres en aquella época. Y que cuando entra la religión católica, pasa a ser el hombre el que todo lo gobierna, ¿no? De hecho, esto lo vemos a partir de... O sea, fíjate cómo son las cosas, que Cleopatra prácticamente está con un romano, en este caso, con un emperador, y a partir de ahí ya empieza esa franja hacia acá, hacia nuestros días, ya todo lo que tú vas escuchando en historia son hombres. Nunca vas a encontrar a una mujer reina en aquella época. ¿Hay alguna mujer romana emperadora? ¿Y la religión por parte de quién nos entró? De los romanos, ¿no? Pues ahí tenemos la explicación. O sea, la religión es la máxima manipulación que ha habido en toda nuestra vida. La religión lo ha manipulado todo. De hecho, sabemos de la Atlántida porque los egipcios tenían documentación de todas las culturas del mundo. El Egipto ha sido la cultura que ha mantenido toda la historia, todos los archivos históricos de todas las culturas del mundo. Pero Alejandría fue quemada por los romanos, un emperador romano. Y ahí había documentación muy importante que fue quemada. ¿Por qué esa gente queman esos documentos? Pues los queman porque quizás revelaran cosas que en aquel momento tenía que haber un cambio radical en toda la cultura. Sí, algún interés tuvo que haber detrás en aquel momento. Exactamente. Entonces, ahí lo vemos todo. Ahí es reflejado ya. La mujer pasa a un segundo plano. Cuando hablamos de la religión me hace mucha gracia porque como Jesús de Nazaret, como el top. Pero estuvo, parece ser que su mujer era María Magdalena. No, no. María Magdalena era prostituta. Ya empieza a echarle, se le empieza a echar basura a la mujer encima. Prostituta, ¿por qué? ¿Qué prueba tenéis? O sea, es que no tenéis ni pruebas de que existiera Jesús de Nazaret. Me hace mucha gracia porque a mí hay arqueólogos que van todos los domingos a misa y creen en Jesús, que me digan que la Atlántida es una fantasía. Y yo les podría proponer que me dijeran qué diferencia hay entre el mito de la Atlántida y el mito de Jesús de Nazaret. ¿Dónde están los huesos de Jesús de Nazaret? A mí me están pidiendo que yo le lleve un cartel que ponga Atlántida. Pero ¿dónde están los huesos de Jesús de Nazaret? Eso te lo pido, porque si no hay ADN, ¿cómo sabemos que es Jesús de Nazaret? ¿Cómo me pueden mostrar un rostro en una sábana? ¿Y dónde está el cuerpo que va adentro, que se ha impregnado ese rostro? O sea, el cuerpo no está ido. ¿Cómo nos comemos eso? Entonces, para mí, la religión, vuelvo a repetir, yo respeto a todo el mundo, obviamente. Respeto al que cree, respeto al que va a la Semana Santa y le gusta. A mí he ido también y no ha pasado nada. Creo que me parece un acto de arte bastante bonito en cuanto a esculturas y demás. Pero hay que reconocer que desde que entra la religión católica hay un cambio en la mente. Parece que hay un lavado en la cultura del cerebro, ¿sabes? Y bueno, pues obviamente, claro, a día de hoy, por desgracia, estamos haciendo cada vez más tontos. Y es una realidad también, lo siento mucho. Nos están haciendo más tontos y al final todo el mundo tragamos o parece que nos tenemos que comer y creer lo que nos dicen. A nosotros, yo te digo que en un 1% es verdad y el 99% restante de lo que nos cuentan es mentira y nos lo estamos creyendo. De todo en general, de todo. Nos hablan de economía. ¿A ustedes os han dado clases y en algún momento a mí no? Desde luego. En el colegio de finanzas de cómo funciona la economía, de cómo puedes crear una empresa. No interesa, ¿verdad? No interesa saberlo por qué. Porque tienes que estar bajo el mandato de los que están arriba, ¿no? Pues como esto es exactamente todo. Y cuando te metes a investigar, te das cuenta y dices, tío, lamentable, pero es así. Nos estamos tragando y estamos comiéndonos mentiras y mentiras una tras otra. Pero por parte de todos, ¿eh? Yo no hablo, yo no he votado, no tengo color político, no tengo nada, yo soy libre. Me da igual, no estoy a favor de ninguno. Estoy a favor del que mire por los ciudadanos y por el pueblo. Y el que mire, para mí lo estará haciendo bien. Y el que mire por los intereses de todos. Pero es que no hay ninguno. Entonces, como no hay ninguno y no me identifico con nadie, hablo lo que yo he experimentado. Y de lo que yo me he dado cuenta. O sea, a partir de ahí, pues. Y la Atlántida es un tema que entra dentro de la política y que entra dentro de la religión. Porque la figura de la mujer es la figura de la Virgen María con las niñas. Y apareció en Sanlúcar de Barrameda, en el monte Algaida, apareció una estatuilla de una mujer con un niño en brazos. Y dicen los expertos que se supone que es la Astartés, ¿no? Que es la reina de los navegantes y demás. Vale, perfecto. Y la Virgen del Carmen es la patrona de los navegantes también. Sí, una resemblanza increíble entre las dos figuras. Joder. Podríamos decir que es la misma, ¿no? Y ahora te vas a la ermita de la Virgen del Rocío. Y arriba hay una concha de mar arriba de la ermita de la Virgen del Rocío. Y dices, bueno, ¿pero qué relación hay aquí? Porque pones una concha de mar ahí, ¿no? Y delante de nuestras narices nos están plasmando parte de la historia que no nos damos ni cuenta. La mejor forma de ocultar algo es poniéndotela adelante, tío. Eso es una realidad. Sí, sí, bueno, ya lo vemos muchas veces, ¿no? El hecho de que la mayoría de la población tenemos que sufrir de esto que llaman primado negativo, ¿no? No sé si habréis oído hablar de esto, habréis investigado. Lo dejaremos para otro episodio. Pero la verdad que sí, que es increíble cómo tenemos que aguantar esa cantidad de mentiras y de manipulación con tal de que no nos salgamos de nuestro caminito, ¿no? De que estemos ahí... Que las hay en Valencina. En Valencina de la Concepción hay una gran mentira detrás. Vamos a ver. Cuando estoy haciendo la preproducción del documental de Atlantis, os he dicho que os lo iba a contar sin ningún tipo de problema, yo me dirijo al Museo de Valencina con un correo electrónico, que lo tengo. Lo guardé por si. Yo soy mucho de los por si, porque sé que se pueden dar diferentes situaciones. Y me ponen en contacto, me hacen... Bueno, me hacen de intermediario una cita con José Manuel Vargas, que es el arqueólogo municipal de Valencina de la Concepción. Este hombre, vamos a ver, a mí me dice que, claro, yo voy haciendo un documental de la Atlántida, él no va a participar en el documental, porque ese hombre que participe en un documental de la Atlántida le cortará en el pescuezo a lo mejor. O sea, de embargo, es como... ¡Uh, cuidado! Estaba hablando de una palabra maldita. Atlántida. Vale, perfecto. Pero que a mí me abren las puertas de Valencina, que es lo que necesitemos para acá y para allá, ¿no? Vale, perfecto. Y cuando le empiezo a preguntar que por qué tanta riqueza en Valencina, de cosas que yo había leído, etcétera, etcétera, en ese momento ese hombre a mí me dice que... Yo le pregunto a él, bueno, ¿eso habrá tenido que venir por medio de la navegación? No, 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 la navegación... Bueno, bueno, eso yo creo que no existía. ¿Cómo que la navegación no existía? ¿La ciencia qué fecha decir de la navegación? No, no, él decía que no, él no me dio ni fecha, él me dijo que no. Claro, yo en ese momento le digo, bueno, pero si aquí hay marfil de elefante africano, hay marfil de elefante asiático... ¿Cómo venía? Y me dijo, pero literalmente, que andando. Asiático. Claro, y yo le dije, bueno, vale, te lo compro, andando. Pero del norte de África hasta aquí, ¿cómo venía? No, en pequeñas embarcaciones. Palabras textuales, que no se me van a olvidar la vida, porque para mí fue como si yo fuera un gilipollas dentro de ese despacho, ¿sabes? No entré en ninguna discusión con este hombre, obviamente, sabía que lo que me estaba contando era mentira, porque yo sabía que el instituto alemán con el que él trabaja estaba buscando dos puertos marítimos en Valencina, lo cual tú me estás diciendo que no existía la navegación, pero estaban buscando dos puertos. Pero estaba cortando la cara. Y yo en aquel momento, pues dije, anda, mira, corto la conversación aquí, esta gente quieren poner esa hancadilla, no les gusta la Atlántida, me piro. Y yo en ningún momento he dicho que la Atlántida sea Valencina, que eso es otra, que las neuronas de esta gente parece que no están muy bien conectadas tampoco, porque si yo te dijera a ti que yo voy a decir que la Atlántida es Valencina, pues es diferente. Pero es que nosotros no hemos dicho que la Atlántida sea Valencina, entre otras cosas porque Platón dice que fue arrasada por un tsunami. Y, obviamente, Valencina está a 152 metros sobre el nivel del mar. El tsunami no llegó a Valencina nunca. Hemos dicho, hay tres cosas fundamentales que hay que saber diferencias. Platón habla de una cultura. Una cultura que se extiende por toda la cornisa, bueno, por toda España, por toda España, vamos a ver, toda la península ibérica, hasta Italia, hasta Tirrenia, y después por el norte de África, hasta Libia, hasta las fronteras egipcias. Toda esa parte está llena de megalitos, de dólmenes. Es la misma cultura, hacen la misma construcción. O sea, ahí no podemos negarlo. Hemos diferenciado la cultura, el territorio por el que se extiende esa cultura. Hemos diferenciado, tenemos que diferenciar la ciudad capital. ¿Dónde está la ciudad capital? Pues, hasta hoy día, el yacimiento más grande, la mayor ciudad prehistórica que se ha encontrado, es Valencina de la Concesión. Por lo tanto, hasta hoy que estamos aquí hablando, la ciudad capital debe ser la más grande, el centro de comercio. ¿Cuál era? Valencina de la Concesión. Ciudad capital. Pero es que Platón habla de una isla donde vivían los reyes de la Atlántida. En ningún momento está diciendo que sea Valencina de la Concesión, ¿no? Pues, claro, es que aquí es donde está la gran diferencia de todo lo que se ha dicho. Yo entiendo que ellos se han puesto muy nerviosos cuando los titulares de los periódicos han dicho Valencina de la Concesión podría ser la Atlántida. Pero es que nosotros no hemos dicho eso, ¿sabes? Que ese sensacionalismo, de verdad. Claro, es que a mí me sorprendió también, porque estuvimos hablando con los periodistas y dijimos, oye, vamos a ver, vamos a ver. Es que nosotros no hemos dicho eso. ¿Sabes? Lo que pasa es que es verdad, que tiene tirón, tú pones ahí el título y ya es como el titular vende. Pero es que nosotros no hemos dicho que sea la Atlántida Valencina, ¿eh? Hemos dicho que es la ciudad capital de una gran cultura que se extendió por todo ese territorio que os he dicho y que los reyes pasan como los reyes de ahora. ¿Los reyes de ahora dónde viven? Por su pedazo de palacio, ¿no? Rodeado de nosotros, ¿a que no? No, están a su rollo, ¿no? Y los reyes antiguos, ¿por qué se iban a rodear del pueblo? Pues se fueron ocho kilómetros más allá donde vivían, lo que hoy día es Sevilla seguramente, y esto es una hipótesis, repito, hipótesis importantísima. Y posiblemente ahí es donde ellos vivían. Que después ellos se fueran a Valencina de la Concesión a ver cómo funcionaba aquello. Mira, hay una cosa importantísima. Los propios arqueólogos del Instituto Alemán nos lo contaron a nosotros allí. Valencina era una ciudad donde se reunían todas las culturas del mundo, cada tres, cuatro años aproximadamente, que iban en peregrinación religiosa o para hacer algún tipo de ritual. Esto se sabe porque se han encontrado estratos en la tierra. Una capa de tierra, una capa de caracoles, que es lo que nosotros nos comemos. Tierra, caracoles, tierra, caracoles. Lo que da a entender que ahí ha habido una gran masa de personas que han tirado su basura ahí. Y eso va de cada tres o cuatro años los estratos. ¿Vale? Perfecto. Platón dice que esa ciudad de la Atlántida era un centro ritual, donde se reunían los reyes de diferentes culturas. Aquí tenemos un paralelo importantísimo. Pero es que Platón te dice... ¿Qué? Eso está en el timeo, lo puede leer cualquiera, además de una manera gratuita. Yo invito a todos a que leáis, vamos, porque... Te dice que los reyes de la Atlántida, en ese ritual con los demás, amarraban el toro a una columna. Le cortaban la cabeza... Bueno, él dice que le hacían al toro, lo perseguían, y lo mismo que se hace hoy en muchos pueblos, ¿eh? Los San Fermines, que es lo que es. Bueno, ahí lo tenemos. Vale. Le cortaban la cabeza al toro. Lo degollaban. Para beberse su sangre en una copa de oro. ¿Qué es lo que hoy en misa, en Sant Ergrian, el cáliz con qué se le echa adentro, el vino? Lo que simula la sangre, ¿no? Pues esto ya se hacía algunos años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, yo casualmente, yo no sé de quién se habrá copiado de quién, pero bueno, ahí está, otro dato más. Pero, es que en Valencina se encuentran cabezas de toros degolladas puestas en bandeja modo ritual. Ahora que... Que no lo digo yo, que eso está en los informes de los científicos, ¿eh? Sí, sí, todo suelo, no da todo. Pues, bueno, entonces, no es que es una fantasía lo que estáis haciendo de la Atlántida. Vale, perfecto. Pues la fantasía la habéis descubierto ustedes, no yo. Pero si ustedes, no sé si habéis leído, es para decirle a ellos, ¿no? Yo, hace poco, tuvimos contacto con ellos a través de correo, porque la televisión alemana se quiere hacer con el documental, ellos son alemanes, digo, oye, entrar en el documental, habláis, no digáis que estáis buscando la Atlántida, obviamente, ustedes tenéis que decir lo que habéis descubierto, simplemente, vuestro... Lo que se había descubierto, ustedes allí. Y la respuesta de ellos era que era una fantasía lo que teníamos nosotros. A lo que yo no me pude, obviamente, retener en responder que esa fantasía estaba basada en los descubrimientos que habían hecho ellos. Claro, es que su miedo es como que le reaccionen con un mito o una leyenda y que le tachen de locos de, oye, estáis aquí... Pero la gran pregunta al final es por qué Tartessos es una palabra que está oficializada en la universidad y se escucha Atlántida y todo el mundo sale corriendo. ¿Por qué? Esta es mi pregunta. ¿Qué tiene la Atlántida que no tenga Tartessos o qué tiene Tartessos que no tiene la Atlántida? Es que también estamos hablando de algo que ha sido objeto de ficción durante muchísimos años, ¿no? Es comprensible. Ya lo hemos visto en diferentes películas o libros como fantasean, ¿no? Exacto. Pero es que aquí no estamos hablando de ninguna fantasía, aquí estamos hablando de datos y descubrimientos arqueológicos reales y estamos contrastando la información. No, es que aquí lo que se está poniendo, sobre todo en evidencia, es la capacidad intelectual de un equipo de científicos que sabe mucho de excavar y está bien, pero no ha leído en su puñetera vida un libro. Porque una persona que se lea la literatura clásica y descubra lo que están descubriendo, automáticamente tienes que hacer una hipótesis y un paralelismo sobre eso. ¿Cómo se descubrió Troya? Troya era otro loco. Homero, eso es un mito. ¡Uh! Esto no es un mito. Esto no es verdad. Llega a Sliman. Esto es verdad. Oye, tú estás loco. La comunidad científica, ahí en torno a Sliman, poco más y lo matan. Ahí tiene. ¿Cuántas veces ha pasado lo mismo a lo largo de la historia? Personas que han realizado descubrimientos y se les tacha de loco y se da eso. Y luego, de repente, cuando se descubre... ¡Ay, ay! Las medallas se las ponen los demás, ¿no? Y bueno... Pues por eso. Siempre cuenta la historia el que gana la guerra. Pues que no se equivoque nunca el equipo alemán ni ningún científico con nosotros, porque aquí las medallas no se las va a poner nadie. Ni nosotros ni ellos. Nosotros vamos a ser las personas que vamos a sacar esta historia a la luz. Y personalmente yo como productor la voy a sacar a nivel internacional. Pero ya saben ellos que toda esta historia la tenemos nosotros. Y el día de mañana que alguien se quiera colocar las medallas, pues que todo el mundo vea el podcast y sepa cómo funciona la comunidad científica, no toda entera, porque parece que estoy generalizando. Yo estoy hablando de un grupo concreto que ha estado trabajando en Valencina. Yo reconozco una cosa. Y no me da ningún pudor en reconocerlo, porque entre otras cosas me gusta contar la verdad. Yo para saber mucho más de aquel yacimiento, yo mentí al principio cuando yo conocí a esta gente. ¿Por qué mentí? Mentí una cosa, y lo volvería a hacer 500.000 veces más. Porque yo sabía que de ahí no se iba a contar toda la verdad de Valencina. Y que en un informe científico se cuenta lo que se quiere contar. Lo que no se quiere contar, no. ¿Qué hicimos? Dijimos, oye, estamos grabando un documental sobre Valencina, pero nunca mencioné la parábola atlántida. Y ellos nos contaron cosas a nosotros y ellos lo saben. No tengo ningún problema. Entonces, lo que ellos nos cuentan a nosotros, si yo lo enseño a ustedes, que está grabado en vídeo además, no públicamente, porque no quieren salir públicamente, pero si yo eso lo enseño a modo privado, o ellos mismos están relatando a Platón desde el primer minuto hasta el último, sin ellos saberlo. Que es lo que he comentado, que tienen todo ese contexto de los hallazgos que tienen, pero no han estudiado la historia. Yo lo siento, no me gusta mentirle a nadie, pero yo sé que la comunidad científica, parte de esa comunidad, funciona de esa forma. Tú para ver algo relacionado sobre Valencina de la Concesión, tú tienes que irte a diferentes publicaciones de universidades. Tú no lo ves en internet así como así. O hay gente que a lo mejor lo ha copiado de esos textos de los informes y lo han puesto en una página web, pero no hay página web realmente oficial que te cuente lo de Valencina. A no ser la página web del ayuntamiento, obviamente que algo contará, digo yo. Pero, tú para saber más sobre esos hallazgos arqueológicos, y tampoco te cuentan todo, te tienes que ir a los informes de los científicos y esos no están en una página web. Eso está, te tienes que meter en la universidad, tienes que ver el trabajo que han hecho, de qué año, un PDF, y entonces aparece todo. Eso mi madre o mi padre, por ejemplo, no lo hace. Y yo dudo mucho que el resto de la gente lo haga. Si tú no eres científico, tú no haces eso. Por eso te digo que nosotros nos hemos basado en este documental en todos esos informes y en muchísimos más informes desde los años 80, que tampoco se crea el Instituto Alemán que ha descubierto ese poblado circular, porque de hecho la Universidad de Sevilla en la década de los 80, la doctora Cruz Aunión, fue la primera que se percata de que en Valencina de la Concesión hicieron una carretera y había fosos, un sistema de fosos en Valencina de época calcolítica. Así que tampoco nos vayamos poniendo medallas en la actualidad porque ya la Universidad de Sevilla esa constancia la tenía desde la década de los 80. Lo que pasa es que esto no viene tampoco en ninguna página web. ¿Y por qué con toda la riqueza que tiene Valencina a nosotros nos lleva una excursión a Itálica y se le da tanta importancia a Itálica y a Valencina nada? Yo a Valencina la conozco a raíz de tu personal y de todo lo que cuentas. Fíjate en una cosa. Mira, Itálica es de época romana. Te voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Por qué los romanos se van a construir una ciudad tan importante para ellos como es Itálica aquel lugar y sin embargo no se asientan en la zona anterior que es la de Valencina? Que es una zona mucho más rica mucho más alta con mucha más visibilidad. ¿Por qué no lo hacen eso? ¿Está para ocultar esa historia? ¿La necrópolis? Puedes tener razón. Los romanos eran muy valientes para unas cosas y muy cagados para otras. Y los romanos no pisaban nunca un lugar donde hubiera enterramiento. Cierto. Y entonces si esto es así imaginaos por qué no pisaron aquella zona porque era la mayor necrópolis del mundo y ellos lo sabían. Se van a Itálica. Y no se han encontrado no hay ningún escrito ningún papiro o no sé qué había en esa época de los romanos en el que se relate. es que Valencina de la Concesión la cantidad de información que tenemos de esa época y precisamente eso no sale. Para que os hagáis una idea Valencina de la Concesión no es tomada por ninguna cultura desde que se abandona hasta que llega a un periodo musulmán que ya es un periodo mucho más contemporáneo digamos de alguna forma no pasa ninguna cultura ni Turdetano ni Tarteso ni Fenicio nadie se asienta allí. ¿Por qué? Recordemos que era el centro de peregrinación de todas las culturas del mundo. Algo sabrías. Precisamente te quería yo preguntar que ya veo muchos casos de culturas y de civilizaciones supuestamente extintas en los que hay indicios hay igual que estamos hablando en tu caso hay otras culturas en otras zonas del mundo donde pues ahí hay una inquietud de tanto la comunidad científica como los los investigadores ya a título personal ¿no? Que dicen oye pero esto esto como puede ser y ya se tapa mucho ¿podríamos decir que estas culturas que peregrinaban a Valencina pueden ser las mismas? ¿Tienen alguna resemblanza esas otras culturas perdidas con esta? Totalmente mira aquí han estado egipcios aquí han estado fenicios los fenicios es que a mí me hace mucha gracia porque los fenicios son los que fundan Sevilla mira los fenicios han estado viniendo aquí desde épocas remotas los fenicios han estado viniendo aquí desde épocas remotas los fenicios no llegan aquí en el siglo 8 o 9 antes de Cristo recordemos recordemos una cosa que la cultura llega hasta Libia la cultura de la Atlántida Libia ahí donde están los fenicios los fenicios sabían perfectamente lo que aquí había y había relación entre unos y otros aquí se han encontrado escarabajos egipcios egipcios había no es que los escarabajos lo traían otros procedentes del comercio mentira mentira aquí vinieron egipcios aquí han venido fenicios aquí han venido griegos aquí en épocas posteriores bueno ya vinieron romanos aquí han venido gente de todas las partes del mundo ¿por qué? ¿por qué Sevilla ha sido hasta la época prácticamente de Cristo al Colón era el centro del mundo donde el oro se traía desde América? ¿por qué Sevilla claro estas preguntas yo antes tampoco me las hacía tiene a día de hoy puerto marítimo y tú dices puerto marítimo pero claro puerto marítimo es interior es que es que el mar Sevilla es la única ciudad de interior que no tiene costa pero tiene puerto ¿y por qué ha sido Sevilla por qué tenemos la plaza de España un monumento que es levantado por Aníbal González mazón los mazones son arquitectos la gente entiende por mazón una secta los mazones no son ninguna secta los mazones son gente que ha mantenido un poco la raíz de la historia ese secreto que no se nos cuenta la han mantenido ellos de generación en generación normalmente en un 99,9% esa gente era arquitecto todos eran arquitectos porque la arquitectura era la base digamos en la antigüedad de todo era el que te sabía hacer un templo tenía conocimiento de qué poderas matemáticas otros conocimientos que no tenía de resto por lo cual era gente bastante en un estatuto bastante alto Aníbal González era un mazón y no pasa nada no es un insulto por decir mazón en absoluto ¿por qué plasma en la plaza de España algo que ya vemos no sé si usted lo habéis visto la plaza de España vista desde arriba es lo que está describiendo Platón tío oh es que estás loco es que eso no es así es que eso te lo ha inventado no hay dos torres Platón te está escribiendo dos columnas hay un canal donde pasan barcas a día de hoy con puentes y te lo está escribiendo Platón en una forma semicircular ¿qué te está queriendo decir Aníbal González con ese monumento que ha hecho ahí que ha levantado ahí ya podemos ver en muchísimas otras obras artísticas contemporáneas a este arquitecto ese ocultismo ¿no? claro porque y con Blas Infante pasó exactamente lo mismo Blas Infante era un tío súper culto era notario además no sé si habéis estado en su casa alguno en la casa de Blas Infante bueno la casa de Blas Infante es el museo la casa museo a día de hoy está en Corea del Río casualmente Corea del Río ya hablamos antes que era una de las columnas de Hércules posiblemente y está la casa encima de un cerro precisamente bueno pues tú entras a la casa de Blas Infante y hay simbología por todas partes de Tartezos de hecho hay elementos que ha sacado de yacimientos arqueológicos que los tiene en su casa en una época en la que es verdad que no había arqueólogos y los que se permitían excavar eran pues la gente que tenía pasta y Blas Infante era una de esas personas entonces él tiene ¿por qué la casa de Blas Infante está encima de un cerro? ¿qué hay debajo de ese cerro? ¿por qué coloca su casa ahí? todo tiene un porqué porque esa casa la construye la construye en una parte en la que se divisa Sevilla perfectamente en la parte más alta de Corea del Río y es un cerro y sabemos que en Corea del Río donde hay cerro hay yacimientos arqueológicos y él precisamente tiene restos arqueológicos en su casa de la época de Tarteso se supone es que los grandes los grandes personajes históricos que hemos tenido aquí en Andalucía no te voy a hablar de ni Sevilla ni de Huelva ni de Cádiz Andalucía saben mucho de la historia de Andalucía entonces Andalucía ha sido el centro neurálgico de muchas cosas importantes de todo el mundo sobre todo el triángulo que forma Sevilla Huelva y Cádiz por la posición geográfica en la que se encuentra y por la importancia que tiene Huelva que bueno Huelva tiene ojo con Huelva también porque yo hay cosas que no entiendo he dicho antes que no entiendo de los políticos nada prácticamente y lo que no entiendo es que se quiera destruir uno de los yacimientos más importantes que es el Cabezo de la Joya es que el Cabezo de la Joya te puede dar pruebas de una civilización que existió que es contemporánea a esto que llamamos Atlántida sin embargo se quiere destruir ¿cómo vas a edificar arriba? no te digo que no edifiques en un futuro pero primero haz lo que tengas que hacer allá abajo saca todo lo que puedas sacar y después edifica si quieres yo que entiendo incluso que edifiques pero primero descubre lo que hay abajo no tapes sin descubrir nada porque Huelva podría ser una de las ciudades más importantes del mundo en cuanto a arqueología y no lo es por la sencilla razón por culpa de los políticos obviamente así de claro Huelva tiene las mayores minas y las más antiguas del mundo explotadas que se sabe que están explotadas desde hace ocho mil nueve mil años una burrada que se sepa que se sepa que se sepa exactamente o sea que ya eso ya eso son años ya eso son años y sin embargo ahí están tío tú hablas con alguna persona y le preguntan oye has ido a visitar las minas de Río Tinto no oye tú sabes que son las más importantes ah o no entonces usted queda ahí en el colegio yo es la pregunta o sea tú no le das a los chavales en el colegio que las minas de Río Tinto son muy importantes desde muy antiguo y que a día de hoy se siguen explotando incluso y que no lo das o sea cuando alguien no conoce parte de la historia no es que ya no lo conozcamos porque seamos culpables si es que los máximos culpables son los que están por arriba de todos los que no quieren que se dé eso mi hijo tiene ocho años nueve va a ser dentro de poco y sigue dando en el colegio lo mismo que daba yo en la prehistoria que taparrabos cueva fuego ahí con piedra pegando así y tú dices pero bueno bueno es que la prehistoria hemos descubierto que hay una ciudad no que están en cueva pintando que también los hay en cueva pintando pero es que ya la concepción del ser humano prehistórico ha cambiado es que ya hay barcos es que ya no va en un tronco montado a donde nos lleve la corriente en el río hay una navegación hay vela hay en fin y bueno hay una cosa muy importante también en la zona de Valencina y esto no quiero que tampoco se me olvide porque ayer de hecho estuvimos hablándolo con José Mari un amigo y vamos a ver allí hay una pirámide entre comillos lo de pirámide que no se me no es una pirámide como las de Egipto es un túmulo funerario ese túmulo funerario tiene forma piramidal José Ma y yo hemos estado muchas veces allí hace poco y hemos visto que la tierra tiene forma escalonada no quiere decir que haya una pirámide escalonada debajo todo esto lo dejo muy claro porque es importante pero ese cerro se llama el cerro de Santa Brígida ¿vale? el cerro de Santa Brígida en la antigüedad había una ermita ahí arriba que estaba un poco bajo la vocación como se suele llamar en este tema religioso a la santa Santa Brígida que viene de origen es un nombre de origen celta precisamente irlandés era una santa irlandesa que se llamaba Bridget o Bridget ¿vale? que significa la que más brilla la poderosa resulta que oye parecerá una casualidad o no donde hay un templo yo no he visto ningún lado todavía no lo he visto no lo sé un templo se coloca sobre otro templo o sea donde hay un templo romano después se pone un templo visigodo encima después se pone una iglesia después se pone una catedral en fin todo esto para que lo vayamos diciendo para que lo vayamos mentalizando allí había un templo a Santa Brígida una ermita y ahí debe de haber alguien enterrada debajo y digo enterrada y no enterrado porque si ese cerro lleva el nombre de una mujer hemos dicho antes que las mujeres eran importantes en las sociedades prehistóricas para nosotros aquel lugar como es Santa Brígida que lo tienes muy bien protegido por cierto esto es otra cosa hay un mirador arriba hay esta Santa Brígida y seis cerros más a la izquierda bueno pues ninguno tiene un mirador arriba pero Santa Brígida tiene arriba un mirador hemos dicho antes que la forma más sencilla de ocultar algo es poniéndotelo ocultándotelo delante tuya vamos a poner aquí un mirador para que la gente que venga se fije en Sevilla que bonita es Sevilla pero ninguno tenga ni puta idea de lo que hay debajo donde estoy pisando es importante pues ahí debajo es donde Josema hace poco se ha encontrado una serie de piedras debajo del cerro ¿no? Josema prácticamente en la parte baja que todo apunta esto en la tecnología se usa hoy día nosotros sacamos Google Learn le damos a esas piedras Google Learn y automáticamente nos sale yacimiento prehistórico construcción de dolmen y dijimos hostia nosotros con Google Learn no quiere decir que oye que nosotros diga yo no puedo datar eso pero la idea de Google es de eso pero ojo al tema ¿vale? porque esto es importante eso ocurrió pues solo digo que ahí seguramente en un futuro yo me arriesgo a decirlo porque a mí fallar o no fallar me da igual no como otras personas que ya una vez ellos descubren una historia ya no se puede pisar eso seguramente ahí a lo mejor fallo o no pero puede haber un dolmen con una mujer muy importante enterrada debajo que casualmente el instituto alemán ya nos comentó que ese cerro iban a pasar una geofísica porque veían que ese cerro era muy curioso pues entendemos que debajo de ese cerro podría estar parte de la respuesta de lo que fue Sevilla en aquel momento ¿por qué? porque hemos dicho que hay ese cerro y seis más perfecto esos cerros están alineados con las pléyades las pléyades ¿sabéis quiénes eran las pléyades? yo sé la constelación no sé en la mitología ahora vamos a hablar de mitos eran las hijas de Atlas ¿y quién es Atlas? el dios por antonomasia de la Atlántida Poseidón Atlas es la misma figura habría que investigar esos siete cabezos que son artificiales y no son cerros naturales ahí hay enterramientos debajo y ya lo hemos adelantado desde hace mucho tiempo ojo con esto de hecho el cerro de Santa Brígida la última investigación que hicimos está perfectamente alineado por el mismo meridiano hacia el norte con el lugar donde nació en la que se advocó aquel lugar de la ermita de aquel lugar a Santa Brígida coincide el mismo meridiano el mismo paralelo coincide perfectamente el lugar de nacimiento de la santa con este cerro es muy código da Vinci pero es la verdad ese patrón es un poco similar al de que se encuentran las pirámides de Egipto que están alineados un mismo patrón en muchas estructuras importantes de la antigüedad a lo largo de ese paralelo como se le llama si es un bueno hay un paralelismo en muchas culturas con la adoración a sus dioses obviamente los dioses el sol la luna hemos dicho y no me quiero adelantar esto porque lo quiero decir también aquí después se me olvida y hemos dicho que hay siete cerros siete es un número sagrado ¿cuántos días de la semana tenemos? siete ¿cuántos colores tenemos? siete después sobre esos colores salen otros siete ¿cuántas notas musicales tenemos? siete ¿cuántas puertas al inframundo tenía la diosa Ishtar en Mesopotamia? siete ojo con el número siete que ya desde Mesopotamia viene la historia viene la historia dándote que el número siete es muy importante además al inframundo las siete puertas del inframundo os adelanto ahora una cosa que no sabe ni Josema no sé si tenéis vuestros móviles aquí lo podéis mirar buscar el colgante de uno de los colgantes del tesoro que se encuentra en el carambolo y contad los sellos que tiene ese colgante el tesoro era fenicio pues casualmente tiene también el número siete es que ojo con que era fenicio porque ahora desde Valencina de la concesión según Josema lo que están diciendo es que en el carambolo había un asentamiento calcolítico también que pertenecía a Valencina ¿no? a la prehistoria ahora es este efectivamente cuenta ¿cuántas o seis ellos tienes? siete siete gustos yo te iba a hacer una pregunta pero es que me la estás respondiendo y es que te la escuché en tu presentación en Valencina creo que te hacía alguien una pregunta y tú respondías que para ti Valencina era más importante que Egipto sí, claro obviamente Valencina es más antigua que Egipto Valencina es más antigua que Egipto ya os lo digo todo con eso la primera pirámide que es la pirámide escalonada datada creo que es del año recuerdo si dos mil quinientos dos mil cuatrocientos aproximadamente por ahí no recuerdo exactamente las fechas pero por ahí ronda y Valencina es de épocas neolíticas es del tres mil mil años antes ya existía Valencina en la concesión bueno pero precisamente de la datación o de este tipo de estructuras como pueden ser las pirámides de Egipto hay un gran debate también hay una gran parte de la comunidad científica que piensa que tiene una antigüedad mucho mayor a la que tiene otra que dice que no hay una especie polémica yo a Egipto lo quiero mucho me parece un lugar fascinante creo que el marketing que tiene detrás es brutal no les hace falta mucho porque tienen las pirámides pero yo me he dado cuenta de cosas que no no son totalmente lo que parece es decir las pirámides espectaculares pero después nos vamos a los faraones ahí en el museo del Cairo hay un lugar donde puedes entrar a ver a varios faraones entre ellos Ramsés recuerdo si Ramsés tercero uno de los Ramsés era y nos encontramos que ese Ramsés tiene el pelo rubio mira yo he estado en Egipto no me he encontrado a una persona rubia ni por asomo en ese momento se pidieron los informes de ADN de esa momia y los informes de ADN había trazas de ADN en esa momia de Ramsés precisamente que eran europeas con lo cual la de ese vamos a ver y después está la momia Yuya también de otro faraón Yuya el faraón más antiguo que Ramsés me parece que era mucho más antiguo en el tiempo había gobernado antes también me lo vi con el pelo rubio y bueno no solamente nos dijeron que las trazas de ADN también eran europeas sino que en las trazas que se le hicieron a las pruebas de hueso salió que el cannabis salió que el cannabis había en aquel lugar también no sabemos si de una forma o de otra pero ahí el cannabis medicinal pudo ser por muchos motivos pero que ya existía el cannabis ahí o sea que cuando tú vas a Egipto tú vas con una mente como muy oye aquí me voy a encontrar ya sabíamos nosotros dónde teníamos que ir el objetivo que teníamos y después bueno en Saqqara donde está la pirámide escalonada perfectamente allí a pocos metros de la pirámide está la tumba del dios Apis el dios Apis es el dios toro es un toro la cultura de los toros está aquí hay 32 si no recuerdo mal 32 33 tumbas de toros toros muy grandes porque en aquella época el toro no es como lo conocemos hoy en aquella época eran uros y los uros eran podían llegar a media hasta 2 metros de altura eran toros gigantes vale nos vamos por debajo del desierto de Saqqara nos metemos en un templo al toro consagrado al toro y hay un montón de tumbas allí enormes o sea yo voy a pasar una imagen mía y de Cristina en esas tumbas y somos muy pequeñitos al lado de esas tumbas yo me metí en una de las tumbas me dejaron meterme en una de las tumbas pero bueno ¿y dónde está el toro? es que no había toro es que yo le pregunté al que estaba allí digo mira perdona ¿y los toros dónde están? ¿en el museo del Cairo? vale pues en el museo del Cairo tampoco están los restos de los toros entonces ¿cómo se sabe que son tumbas de toros? porque están los toros los mismos están en el archivo del museo guardado nadie sabe dónde están esos toros esos toros mira las tumbas están dinamitadas porque están hechas de granito y basalto el granito es el mineral más difícil de pulir porque necesitas una punta de diamante para pulir para poder incluso hacer cualquier figura grabada en el granito necesitas una punta de diamante todo lo demás se parte en el granito vale pues os pongo ahora el basalto ¿dónde están las mayores minas de basalto del mundo? ¿puedes dar el dato? los tenemos aquí en Río Tinto basalto 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 es un mineral volcánico Río Tinto ha sido una zona volcánica que estaba cubierta por el mar en época muy antigua hace millones de años cuando el nivel del mar bajó todo ese basalto quedó al descubierto en Valencina de la Concesión se han encontrado restos de basalto de haber sido esculpido algo y no hay nada de basalto allí solo lo que es los restos que no valían de basalto ¿ese basalto dónde está? pues está allí lo hemos comprobado en todas las tumbas de todos los faraones ¿por qué los egipcios venían aquí? seguramente al comerciar también ¿y por qué los egipcios tienen la tumba de los toros? porque seguramente para ellos el toro era un animal muy importante ¿y dónde estaba el toro? aquí ¿a quién se le rendía culto al toro cortándole la cabeza y poniéndolo en una bandeja? aquí ¿qué peculiaridad tienen las las plazas del toro que hemos hablado antes? la peculiaridad claro pero bueno ¿y el centro de ciudad? ¿cómo es una señal de centro de ciudad? ¿cómo se da un circulito? es una estela de guerreros lo que conocemos como una estela de guerreros eso es el centro de una ciudad que vemos en el centro de ciudad una ciudad con círculo ¿y por qué me pones en una ciudad de hoy día círculo? si hoy día no están hechas las ciudades con círculo pues una cosa más añadida a las curiosidades esta vez que bueno que puede tener la historia ahí también bueno sería raro que los egipcios tuvieran conexión con toda esta zona y de hecho estamos demostrándolo porque también dentro del origen de esta propia cultura de la egipcia se encuentra uno de sus dioses que precisamente el apodo que tiene ¿no? Thoth es el Atlante ¿no? es un... ahí lo vemos pero es que no solamente eso es que en Egipto hay dórmenes es que existe lo que todo el mundo se queda con el con el Egipto predinástico o sea con el con el Egipto con el Egipto dinástico que está Narmé es el que inicia esa configuración del Egipto dinástico que es donde empiezan las dinastías de los faraones pero es que hay una hay un Egipto predinástico muy anterior a lo que conocemos de esa de esa cultura de las pirámides ya anteriormente había un Egipto predinástico ¿quiénes eran esos egipcios predinásticos? bueno ¿hay dórmenes? hasta ahí no se llega hasta ahí nos quedamos ¿hasta dónde hemos dicho que se alargó por el norte de África la cultura atlante? hasta Libia pues entonces hemos de decir que la parte del norte de Egipto donde hay dórmenes esa parte perteneció en buena época también y durante muchísimos milenios seguramente a esta gente que habitó aquí que eran naturales de aquí yo vi la semana pasada un vídeo de una entrevista a un hombre que se había llevado investigando las pirámides más de 15 años y hablaba del templo este de Toth se llamaba y hablaba de las relaciones había averiguado la significancia que tenía con números que había en las pirámides y eso y os lo enseñamos ayer lo de una no sé qué número 680 892 892 puede ser exactamente un número que estuvo descifrando y resulta que decía que se refería a Atlántida que decía no sé si dice Atlantis o como formando haciendo un culto un homenaje que tiene hacía una especie de como que descifrando el alfabeto griego que recordemos que eran letras con apóstrofe llegaba a la conclusión de que este número entre todas las palabras que había estado investigando la única que coincidía era la palabra Atlantis con este número que encontramos en las proporciones de todas las pirámides de hecho en el libro de los muertos egipcio aparece una mención a un lugar que se llama Amentis que desaparece por una catástrofe natural te están relatando un tsunami una catástrofe natural un terremoto porque claro Platón te habla de un terremoto y un tsunami Platón dice que hay temblores de tierra lo que ocurre antes de que haya un tsunami y después viene el agua y se lleva por delante todo lo que pilla obviamente toda la zona del bajo Guadalquivir que vemos hoy que está bueno todas las marismas la parte en la que desemboca el río Guadalquivir y demás toda esa zona antiguamente era agua era mar cuando entra el tsunami hace muchísimo daño obviamente pero el daño realmente lo está haciendo cuando retrocede el agua porque eso es lo que está haciendo que se colmate el terreno eso es fango es lodo es basura ahí lo lleva todo y eso es lo que hace que ya el terreno que el agua pierda ahí ya lo que su sitio que vaya siendo cada vez la tierra más alta de hecho Sevilla se han encontrado restos de hornos de fundición en un aparcamiento del centro de Sevilla en la planta menos 2 estamos hablando de la planta menos 2 puede tener 15 metros perfectamente y estamos viendo restos arqueológicos bajo Sevilla o sea que Sevilla todavía habría que bajarla muchísimo más para descubrir todo lo que fue en aquella época mira yo he tenido a mí me han llegado comentarios de gente que ha estado haciendo ahora en un lugar fijaos bien que se llama Isla de la Cartuja en Sevilla que tú dices hostia es una toponimia un poco rara porque no es que es isla porque como está entre los dos ríos ya pero es que una isla no se forma entre dos ríos una isla es en el mar es tierra no dos ríos que forman una isla eso no se ha visto en ningún lado se encontró restos arqueológicos que le ordenaron directamente tapar enseguida y eran restos arqueológicos muy antiguos de hecho bueno isla mágica porque isla mágica porque y el símbolo de isla mágica como es es que es que ya nos ponemos a mirar y como joder tío es que todo es isla en Sevilla pero si Sevilla no hay isla ¿por qué decís isla? ¿por qué? Sevilla me está disponiendo tantas toponimias de isla 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 ¿por qué? pues porque obviamente Sevilla ya se sabe está más que comprobado era una isla lógicamente que vivieran los reyes de la Atlántida ahí o no es una hipótesis es algo que yo creo que no se va a saber ¿por qué? pues porque ahora mismo en Sevilla yo creo que en la zona más alta donde estaría esa isla se comprende la calle Aire precisamente la calle Aire y la calle Mármoles donde se descubrió un templo fenicio precisamente en la calle Mármoles hay columnas de época romana dicen otro fenicio bueno yo estoy ahí yo creo yo ya no me creo nada prácticamente de lo que dicen pero esa zona era la más alta de Sevilla y se descubrió un templo precisamente o sea que si hemos dicho que un templo se construye sobre otro templo habría que mirar muy abajo para entender las capas donde podamos ver si en aquel lugar en aquella época prehistórica había algún tipo de templo se ha constatado yacimiento arqueológico prehistórico en la zona del parque de Miraflores muy cerca de donde viven mis padres donde he crecido yo había fondos de cabaña calcolítica de la misma época de Valencina de la Concepción contemporánea en la Universidad Pablo de Olavide también en el centro en la fuente del arzobispo también en el centro de Sevilla en Puerta de Jerez también de hecho un curioso dato Michael que trabaja como técnico en excavaciones en las obras del metro se descubrió un dolmen en Puerta de Jerez pero decían que por el estrato era romano a ver en qué momento los romanos han hecho dolmen porque yo no lo llego a entender o sea yo no me veo a un romano haciendo un dolmen pero bueno ya está entonces bueno y ahora las últimas informaciones que nos llegan desde Valencina de la Concesión obviamente ya que bueno se cuenta la verdad puesto a contar verdad la vamos a contar se está haciendo una gasolinera para que todo el mundo tenga la referencia cuando vaya a echar gasolina que está arriba de un yacimiento arqueológico porque han hecho una gasolinera y han tapado rápidamente eso para que no se sepa entonces cuando vayan a la Petroprix de Valencina que sepan que cuando está echándole gasolina al coche a la moto o lo que quiera pues está en un sitio que han tapado muy rápidamente porque no una gasolinera da pasta hay que tapar pero que se van a encontrar restos arqueológicos debajo de la gasolinera también la sociedad capitalista en la que vivimos yo llevo ya un rato con esta reflexión en la cabeza y hasta qué punto ¿no? renta desenterrar toda esa historia hasta qué punto eso cambia el paradigma de lo que es la realidad en la que vivimos y por qué se quiere ocultar eso ya sea por la historia como es lo que no lo quiero decir o por el interés económico de decir el pastón que cuesta hacerlo y ya no es hacerlo sino el reeditar todos los libros de todos lados el cambiar todo eso es yo creo lo que más pereza le tiene que dar a esa gente y lo que más le tiene que tirar para atrás porque al final ellos como negocio no y como empresa eso lo que le incurriría es en una cantidad de gastos que a día de hoy si eso no sale no tendrían que hacer ¿no? Yo voy a poner un negocio yo voy a poner un aparcamiento subterráneo en Valencina de la Concepción yo lo voy a poner yo un modelo de negocio en Valencina un aparcamiento subterráneo no para arriba no para abajo vamos a a escabar no a ver está claro obviamente que a ver tenemos que seguir subsistiendo lógicamente y hay que hay que urbanizar y hay que seguir viviendo pero cuando se encuentra con la ley en la mano cuando se encuentra un yacimiento arqueológico lo más normal es que aunque esté en una obra de cualquier cosa que se ponga vaya un técnico en excavación o un arqueólogo identifique lo que se ha encontrado simplemente identificar lo que mismo que pueden hacer en huelga precisamente los políticos y básicamente después se siga construyendo aquello y ya está no pasa nada pero es que aquí ha habido como mucha prisa en tapar es como no da tiempo está de vacaciones el tío está de vacaciones no puede venir venga vamos entonces estas son las cosas en las que incurrimos muchas veces en no saber lo que hay debajo de algún sitio no que no se pueda edificar obviamente está claro que edificar hay que edificar y hay que seguir viviendo y esto lo hemos hecho durante toda la historia todo prueba de que una llegaba una cultura y ponía encima su ciudad y era lo que había pero hay formas y formas de hacerlo y con la ley en la mano si yo hago una piscina en Valencina de la Concesión y se encuentra algo yo tengo que dar parte al ayuntamiento y tengo que informar de que ahí se ha encontrado algo no significa que yo la piscina no la pueda hacer la piscina sí se va a poder hacer pero ellos van a tener que venir identificar o llevarse un trozo de lo que se ha encontrado como se ha hecho con una muralla hace poco haciendo una piscina se ha encontrado pum una muralla una de las cosas que me decían era es que Platón de la Atlántida dice que había muralla en Valencina no hay muralla ahí está la muralla en una piscina y claro ahora está en el museo un trozo de muralla ¿no? entonces una cosa es que no queramos como así decirlo tengamos que seguir subsistiendo y otra cosa es que vamos a quitar de aquí un poco si aparece en una piscina como ha pasado aparece un algo vamos a analizarlo y sigue haciendo la piscina ya está aunque no podemos hacer mucho más pero bueno yo creo ¿qué pasa? que la pequeña escala en una piscina no es nada pero cuando estamos hablando de Sevilla entera o estamos hablando de tengo una editorial a nivel internacional y tengo que editar todos los libros de mi editorial lo mismo no me renta ¿no? pero yo creo que hay un gran interés económico detrás porque ese tipo de cosas de muchas cosas yo creo que compraría yo te voy a decir una cosa es un modelo de negocio bueno porque tú reescribe toda la historia y todo el mundo va a comprar un libro para leer pero yo creo que yo creo que más que que el hecho de pereza reescribir la historia es aceptar que se han equivocado claro pero es que al final yo creo que al final la historia yo bajo mi punto de vista creo que el que se dedica a este tipo de a el que estudia historia que después o se mete a historiador o se mete a arqueólogo o bueno va haciendo ahí trabajos multidisciplinares yo creo que no es equivocación yo creo que es actualización hoy sabemos esto pero mañana lo mismo descubrimos otra cosa yo he hecho una tesis doctoral o cualquier tesis de una cosa y a lo mejor pues mañana mi tesis se queda es cuestión de ego yo creo que el ego está por encima de todo y hay mucha gente en España en el mundo de la arqueología que tienen también bastante renombre y el ego hace que no es como ¿quiénes son los tartesos? los tartesos es una hibridación entre los fenicios y los indígenas de aquí o sea tócate los huevos ¿sabes? los indígenas de aquí pero escúchame compadre vamos a ver no es los indígenas de aquí es que la gente de aquí eran tenían mucho más conocimiento seguramente que los que venían de allí ¿por qué los indígenas? o sea los fenicios un nombre súper bonito tío los fenicios ahí vienen los fenicios como hostia cuidado que vienen los fenicios vamos yo me imagino en aquella época ya poniéndose a los indígenas de aquí de rodillas prácticamente alabando a los que venían aquí a los fenicios ¿sabes? como tío pero como tienen los huevos de decir los indígenas de aquí ¿sabes? los indígenas no los de aquí era una cultura que se llamaba tartesos y vinieron los fenicios entre otras cosas que ya habían estado aquí antes obviamente pero volverían aquí o vete tú a saber lo que ocurrió ahí en aquel momento que aquí una hibridación aquí habría colonias fenicias pero tartesos es la cultura autóctona de esta zona de aquí ¿cómo que tartesos era una hibridación? ¿una hibridación de qué? o sea yo hay cosas que no me explico no es que en Tejada la Vieja que me preguntaste algo sobre Tejada la Vieja antes la muralla la han hecho los fenicios pero ¿por qué han hecho los fenicios la muralla? sí, sí porque murallas de estas se encuentran allí ¿vale? ¿y por qué los fenicios no se han llevado el conocimiento de aquí allí? ¿qué? ¿qué no? no puede ser o sea estamos hablando de que había comercio en la prehistoria había relaciones culturales y ahora tú me estás diciendo a mí que aquí nosotros hemos aprendido a hacer una muralla porque los fenicios han venido aquí y nos han enseñado a hacer una muralla cuando precisamente aquí ya se sabe que extraíamos ese tipo de rocas con los que se hacen precisamente las murallas y yo creo que se aprenderá antes de hacer eso o sea si tú tienes un sitio donde tú estás extrayendo algo con lo que estás construyendo algo obviamente el origen es de donde se hace claro pero los fenicios los fenicios sabían extraer mineral o por qué venían los fenicios aquí porque si había minerales allí por qué venían los fenicios aquí a por mineral a por oro por ejemplo sabían extraer no sabían extraer el oro allí y para qué viene aquí a extraer oro no que fundan Sevilla mira yo no conozco a ninguna persona en su sano juicio que se vaya a un desierto como dicen ellos que era Sevilla un fango era fango ahí era fango barro todo Sevilla y vienen los fenicios aquí a fundar una ciudad al barro los fenicios vinieron aquí porque sabían la grandeza que había aquí no porque aquí los fenicios vinieran en busca de la aventura a ver lo que había o no había Cristóbal Colón por qué va a América no sabía Cristóbal Colón quizás la ruta que tenía que coger para llegar a América o sea Cristóbal Colón fue tan tonto de embarcarse en una en un barco para ver dónde estaba o cómo se llegaba al nuevo mundo para que muera en el camino eso no se lo cree nadie yo no lo haría ni por un millón ni por dos millones de euros yo te ofrezco cinco millones de euros y te montas en un avión y a ver si das con no sé con un barco a ver si das con una isla que no sé dónde está en el Atlántico y embarcate para allá y ahora tú dices bueno y si yo me mato aquí ¿qué pasa? Cristóbal Colón ya había estado en América antes y había ido de marinero de hecho se dice que hay restos fenicios en América hay restos de todo tipo me he sorprendido mucho escuchar que hay representaciones de gente africana en culturas de allí en una gran cultura no sé en cual era si quizás la malla no me había metido en eso y claro lo que se define en la historia que nosotros estudiamos es que los africanos llegaron allí con Colón en calidad de esclavos además pues si eso fue así ¿por qué existen las pirámides allí en Egipto? Sí precisamente se conoce otra cultura muy muy rica de hecho el rey más rico de la historia que se conoce es el rey de los nubios y se sabía precisamente que eran especialistas en embarcaciones y en eran los máquinas de los océanos esa gente claro es que yo creo al final yo considero que cuando no existían las embarcaciones que no sé cuánto tiempo hará es relativamente fácil que tú descubras cómo se navega porque si aquellos asentamientos para tú vivir te tienes que poner al lado de un río si tú vives al lado de un río la naturaleza existe si se cae una hoja al agua si se cae una rama al agua tú ves que esa rama no se hunde por lógica no te da a pensar de que si ponen muchas no haces una embarcación que te puedas desplazar por encima del agua entonces ¿cuánto tiempo hace realmente que existieron las embarcaciones? la ja alta tiene una respuesta yo creo que bastante considerable el profesor Antonio Morgado de la Universidad de Granada hace unas pruebas de carbono 14 las datas del 5000 antes de Cristo contándolo 2000 hace 7000 años había embarcaciones ya más que las altas ven las pinturas y no hay claro es que no hay no hay duda entonces nosotros hemos venido de las altas justo este fin de semana entonces ahora sale una chica que yo con todo mi respeto esta chica dice que esas pinturas es de la edad media y en la edad media ya había gente pintando cuadros ¿cómo te vas a una cueva a pintar barco? si en la edad media ya se supone que hay barco ¿qué quieres decir con eso? yo no me veo a Leonardo da Vinci pintando en una cueva unas figuritas de barco entonces habría que decirle a esta mujer que está muy bien una teoría nueva pero que es una pintura rupestre que está atada con carbono 14 que el carbono 14 Antonio Morgado en los informes le da un más o menos de 50 años quiere decir que sea del 5000 antes de Cristo o del 5050 da igual entonces yo creo que Antonio Morgado hace un estudio perfecto de esa cueva y data perfectamente con todos los datos de error que pueda dar de más o menos todo esto no hay ningún género de duda de ese estudio yo no sé como una persona puede decir que eso es de la edad media pues la edad media ya hacían esculturas de piedras perfectas quiero decir de piedras y de escayolas y de muchas cosas o sea no no me cuadra que eso sea de la edad media la verdad que no cuadra que tiene que ser si es de la edad media pues fue uno que se le fue la pinza de la edad media y digo yo que voy a la cueva caliciando los grafitis claro voy a hacer aquí una pintura no cuadra no pega ni con cola ¿qué ocurre aquí? yo creo que que un poco cuando entra la religión como hemos dicho antes y cuando entra ya la política tenemos que entender que la religión está en la cúpula en la cúpula de todo después va la política pero debajo de la religión obviamente la política está controlada por los de arriba la política incluso no controla absolutamente nada y esto es algo que es verídico la biblioteca del Vaticano por ejemplo me encantaría que me dejaran libre total libertad para yo visitar esa biblioteca del Vaticano porque seguramente ahí hay muchas cosas escondidas entonces desde que entra la religión controlándolo todo y después entra ya la política debajo al final ya todo es como bueno no se puede medir más nada o sea la figura de la Virgen María es la Virgen María la figura de Jesús crucificado es Jesús crucificado la figura de María Magdalena es la que y esas figuras antes no existían pues vale perfecto ya está habrá que creerse eso bueno no sé yo la verdad que creo que cualquier persona con un poquito de sentido común puede pensar que para o sea cualquier artista a la hora de crear una representación de algo tú te fijas en otra cosa normalmente tú no coges y de repente de un día para otro te lo inventas todo porque si en esa época precisamente estamos hablando que ya había civilización anterior obviamente estaba inventado y un listillo diría pues esto cojo esto de aquí esto de aquí y hago yo mi salto había diosas desde todas las épocas había dioses desde todas las épocas debajo de la Virgen del Rocío de hecho tenemos también muchas y digo porque es la que hemos estudiado está la media luna que todo el mundo dice lo que hay debajo de una media luna y dos estrellas pues lo que hay debajo es una barca tipo egipcia como hay en el antiguo Egipto y lo que hay es oriente y occidente es una unión entre ambas culturas en la antigüedad que precisamente podemos verlo en la bandera de muchos países del norte de África y Oriente no es nada nuevo quiero decir es algo muy antiguo y está todo ahí lo que pasa es que la simbología siempre está ahí hay que verlo siempre entonces esa simbología está en Sevilla hay mucha simbología hay una fuente la fuente de Ispali donde hay una mujer subida a una barca casi en Sevilla hay una mujer subida a una barca y ahora te pones a ver la fuente y justo debajo de la fuente está el aparcamiento y el metro precisamente donde se encuentra el dorme ¿tú qué quieres poner ahí? o sea una mujer en una barca y la mujer ¿quién es? la mujer es la que seguramente Sevilla es un hombre femenino se le dice giraldillo pero realmente la giralda es una mujer no es un hombre es una veleta sí perfecto es una veleta tiene una palma en la mano la palma es un elemento muy significativo también es un elemento religioso todo el mundo simboliza Atenea bueno la palma es con lo que entró Jesús de Nazaret supuestamente en Jerusalén cuando cuando vemos la figura de la borriquita en Semana Santa para que todo el mundo nos haga una idea son elementos que nos dan que pensar que la mujer es la que está en lo más alto ¿por qué pones a una mujer en lo más alto de una ciudad? veníamos hablando José Mayor viniendo para acá y le digo fíjate tú una cosa algo que no se ha dado cuenta nadie realmente a las culturas antiguas no les hacían falta por ejemplo pirámides de hecho en Valencina hay un cerro el cerro de Santa Brígida que es una tumba y es un lugar alto ¿en qué lugar están colocadas en las pirámides realmente? en todo el mundo las pirámides nos las encontramos a ras de suelo a cota cero ¿por qué todos los nombres de las montañas o sea todas las montañas llevan el nombre montaña tenemos el Muracén el Beleta tal cual ¿por qué todas llevan nombre? porque desde la antigüedad los lugares altos siempre han estado vinculados a una deidad era donde vivía el dios la montaña Atlas que está en África que se puede ver un enorme mole brutal está vinculada al dios Atlas bien en los lugares altos no vemos ninguna pirámide pero sí vemos yacimientos arqueológicos y templos pues porque en aquellas culturas seguramente que estaban más a ras de suelo donde el desierto allí no hay montaña en el desierto ¿qué tenían que hacer? elevar una zona ¿para qué? para estar más cerca de su deidad ¿tú por qué pones un giraldillo arriba de una torre? a una mujer porque tú estás dando a entender que Sevilla que tiene nombre femenino siempre ha estado vinculado a una mujer y en la parte más alta lo pone así de claro eso es algo que a mucha gente le cuesta entender pero simplemente lo tienes que ver y ya está o sea no hay más muchos símbolos muchos símbolos hay mucha simbología pero que ¿quién construye eso? eso lo construyen los arquitectos ¿quiénes hemos dicho que eran los arquitectos? los que tienen el origen de la historia en su mano con lo cual nada es por casualidad todo se hace con un sentido o acaso vemos el nombre de una calle de algún pintor conocido donde ese pintor tú le pones una calle de un pintor conocido precisamente a la calle o donde ha nacido ese pintor o donde ha vivido ese pintor tiene un porqué pues todo en la vida se hace con un porqué la torrepelli ¿conocéis la torrepelli? sí ¿qué forma tiene la torrepelli? un pintalabio ¿por qué? ¿quién se pone ese pintalabio en la boca? ¿los hombres o las mujeres normalmente? las mujeres ¿y de dónde sale la sabiduría y el conocimiento? siempre ha sido del oral se lo había pensado hay de no hay otra hay de no hay otra para que para que para que pensemos muchas cosas que no todo se hace por casualidad ¿por qué se ha hecho una forma de pintalabio ahí en Sevilla? hay 40.000 formas que puedes hacer y puedes construir una torre ahora van a construir otra no sé si igual o no pues seguramente a ver en qué zona la colocan porque seguramente nos puede estar indicando que es una zona importante y que nadie se percata absolutamente nada qué bonita es la torre pero es que lo que hay debajo de la torre que es lo que es eso es lo más importante si antes del podcast ya venía explotado de cabeza ahora estoy estoy el triple oh que siempre digo lo mismo soy cauteloso con todo todo es una hipótesis no podemos salvaguardando lo que hay descubierto ya que está constatado científicamente todo lo demás son hipótesis pero es que una investigación precisamente se tiene que basar en hipótesis en ir colocando hipótesis 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 y después ir descartando pues curiosidad o no nadie hasta ahora ningún científico nos ha contra nos ha llevado la contraria en la teoría de la Atlántida que puede hacer Sevilla de hecho me han llegado mensajes privados a través de Instagram de gente que está estudiando actualmente la carrera de historia que sus profesores catedráticos hoy día dicen que llevamos razón de lo que estamos diciendo pero ninguno ninguno sale poquito a poco irán saliendo poquito a poco dale tiempo al tiempo porque al final la verdad siempre sale de Jesús sobre todo también un trabajo muy meritorio por cierto de Michael Martínez como hemos dicho más de 30 años de investigación de este tema que 30 años dan para muchísimo y él desde muy pequeño ya se interesó por esto y ha estado pues durante continuamente durante todos estos años leyendo a Platón se ha especializado en Platón y no solamente es leer es entender lo que está leyendo que eso es muy importante entonces al final cuando él ha llegado a esas conclusiones y después lanzando un paralelismo con todas las investigaciones que se estaban haciendo de forma científica aquí arqueológica pues se ha llegado a esa conclusión al final no sabemos si la Atlántida fue el lugar donde vivieron los reyes fue Sevilla no sabemos ni siquiera yo creo que se llamará Atlántida obviamente pero si sabemos ya por pruebas que hubo un imperio un imperio prehistórico que fue la capital del mundo ojo que en época de América fue la capital del mundo también hay que recordar eso porque al final lo único que te demuestra la historia es que después de la historia en la prehistoria cuando pasaron los milenios después seguía siendo ese lugar una capital del mundo también de hecho en la época de los romanos también era una zona súper importante se acaba de encontrar en Itálica el circo el circo romano este que se ha encontrado nuevo ahora hace poco que es el segundo más grande después del de Roma o sea por lo tanto estamos hablando que Itálica para los romanos en aquel momento de aquel lugar tuvo que ser la segunda ciudad romana más importante donde Adriano y Trajano imaginaos que fueron dos emperadores muy muy grandes los que allí reinaron gobernaron la ciudad ¿por qué se vinieron aquí? eso daría para otro capítulo pero yo estoy dispuesto a hacer un documental sobre si hay enterrado o no algún discípulo de Jesús de Nazaret en Sevilla interesante de momento hay un pueblo que se llama San Juan en Cuelva también hay otro que se llama San Juan San Juan del Puerto Sevilla San Juan de Nafarache yo ya conozco gente que se ha metido en los bajos de la catedral que han visto cosas interesantes que no están expuestas al público precisamente San Juan el patrón de la masonería en México por ejemplo para que no lo sepa ¿por qué en esta zona ¿no? porque en esta zona de Andalucía hay tanto culto religioso se vive la religiosidad como en ninguna parte yo creo que ni siquiera en Israel se vive bueno ni en Jerusalén ni en ninguna parte se vive la religiosidad de esta forma pues habría que tener que tener en cuenta a ver quién ha venido aquí porque sabemos que por ejemplo Jesús de Nazaret se pegó perdido por ahí desde que nació hasta que lo crucificaron básicamente ¿dónde estuvo? sorpresa no lo sabemos ¿no? bueno a ver lo que hay por ahí porque ya sabemos de cosas que bueno que podría mira os voy a decir una cosa importante un dato para futuros proyectos que yo tengo manejado por ahí la parroquia la hermandad de la Veracruz de Corea del Río otra vez aparece Corea del Río en escena es la más antigua de todas las Veracruces que existen en todo nuestro país la Veracruz es una hermandad Ossema tú entiendes bien de esto es una hermandad que la fundan los Templarios ¿y por qué están los Templarios en un lugar como Sevilla tan vinculado a la Catedral de Sevilla? pues los Templarios guardaban un secreto que era el secreto del Santo Grial que el Santo Grial es ni más ni menos que el útero de una mujer con sangre mujer y en Sevilla otra vez de nuevo vaya tenemos con las mujeres en Sevilla algo especial pues ya sé yo de gente que ha estado trabajando en la Catedral que han visto varias tumbas de Templarios guardando algo bajo la Catedral de Sevilla lo que pasa que ahí no nos podemos infiltrar nos metamos de mantenimiento como soy el me pongo un peto amarillo y soy el de mantenimiento ya la gente me conoce tío ya eso no lo puedo hacer pero la historia de Sevilla es una historia antifísima a tu hijo dentro de poco ahí de monaguillo yo le digo mira o sea me ha escapado un niño no sé dónde está el niño está abajo echando fotos no hombre pero van a ver posca lo del Vaticano y van a decir y yo tenemos que quitarlo de ahí que ya nos han pillado bueno a este que escribió el código da Vinci como era no recuerdo el autor ahora muy importante lo quisieron asesinar literalmente porque él sacaba el secreto de la religión un poco a relucir para mí la cuna de la religión realmente está aquí y no allí al igual que nos han dicho que Lux es oriente y Lux no es oriente Lux es occidente en este caso que fue la cultura más importante y a la vista está del yacimiento más grande del mundo que tenemos aquí en nuestra zona hasta que no se demuestre arqueológicamente que allí hay un yacimiento que a día de hoy tenga unas dimensiones de más de 800 hectares a día de hoy el yacimiento más grande del mundo está aquí no es esto no es nada está aquí por lo tanto ya me colgarán por ahí en internet y demás no pasa nada yo digo que las pruebas que tenemos tenemos los datos y al final a partir de ahí cada uno que saca sus conclusiones aquí como nos comentaste antes cuando llegaste cada semana van apareciendo cada con el tiempo tiempo al tiempo que tengan cuidado que nosotros seguimos investigando Josema no sale de cara a cámara pero ya Josema lo etiquetó yo en una publicación que yo le he dicho que no va a poder ya integrarse en ningún sitio más arqueológico y demás tendremos que buscar a alguien que no se ha conocido bueno no sé pero es verdad que bueno hay gente pues que no somos no agradamos a mucha gente del ámbito científico yo como dije un día hace creo que dos semanas o tres en un directo que hice invito a un científico y si queréis aquí en el podcast vuestro me da igual en el podcast que sea si queréis ya que estamos aquí yo invito a un científico que a mí me rebata todo lo que contamos sobre la Atlántida un cara a cara y que a mí me diga que lo que estamos diciendo sí sí y que a mí me diga ese científico que lo que estamos diciendo nosotros no forma parte de una fantasía a ver qué pasa y todo desde el conocimiento y desde el querer exactamente el ver cómo es la realidad con ambas caras de la moneda lo que dice uno lo que dice el otro y aquí las cartas sobre lo mismo pero con público además con público hay que invitar a gente a que venga a ver el podcast en directo nuestro primer podcast en público estaría guapo yo es que me ofrezco pero no yo hice el directo y a pesar de que lo vieron mucha gente nadie nadie se atrevió de momento yo me pongo aquí con las pruebas que hemos sacado nosotros del documental y las que hay científicas con la literatura clásica me pongo aquí a descartar que el estrecho de Gibraltar sean las columnas de Hércules en aquella época a probar que había un estrecho entre Coria y dos hermanas y a probar que Valenciana de la Concesión era una capital a la que Platón se pudo estar refiriendo perfectamente porque además hay elementos arqueológicos que coinciden y bueno también estaríamos encantados y abiertos a escuchar otras posibles teorías ya sea que se complementen o que sean algo diferente más antigüedad menos pero estamos abiertos a escuchar aquí lo que sea que habéis investigado exacto pues ahí lo dejo yo creo que está haciendo yo estoy vamos flipando ya está aquí cinco horas más hablando de esto yo creo que para cambiar un poquito de ambiente podríamos hacer una sección del sombrero una sección del sombrerito pásate el sombrero vale eso es una sorpresa la candela se nos está viniendo abajo chavales bueno esto es una selección de preguntas aleatorias vale en la que te puede salir aquí cualquier cosa coge un papelito me lo das y yo te lo leo preguntas aleatorias ojo Bartema te he cogido este este vale pues este hay que decir que están seleccionadas por la inteligencia artificial hostia o sea que van sin miedo si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo durante un año donde sería y por qué vale Nepal porque me gustaría conocer toda la cultura nepalí pero sobre todo los lugares que no son conocidos o sea meterme dentro de aquellas tribus indígenas que hay en Nepal y vivir con ellos durante un año y conocer un poquito todo el mundo también del budismo toda su religión y demás me parece muy interesante yo creo que es una de las cosas más interesantes que más ganas tengo que hacer de hecho creo que tenemos programado un viaje a Nepal para el año que viene o sea creo que eso es importante y aparte porque también soy un apasionado de la montaña y creo que allí en la zona de Nepal obviamente pues tenemos allí hay las mejores vistas a montaña a moles que no las voy a subir obviamente hasta arriba pero bueno creo que es un conjunto de todo naturaleza cultura de tribus indígenas que no sean conocidas y la vivencia y la experiencia de vivir dentro también por cierto de la religión budista me parece interesante si no te volverías a un doctor estren durante un año allí estudiar un poquito todo me movería allí durante un año y estaría metido en todo ese mundo que me parece guay el mundo de la reencarnación que ellos tienen ahí dentro de la religión budista y poder grabar un documental con monjes budistas con tribus y saber cómo funciona su mentalidad yo creo para mí yo creo que son la gente más la gente que vive en las montañas ya la considero una gente súper fuerte pero mucho más en Nepal después de todo lo que se ha vivido en Nepal durante estos últimos años terremotos y demás quiero ver esa visión de la gente tanto religiosamente como culturalmente en sí la mentalidad muy buen sitio la verdad yo precisamente en Nepal siempre que me preguntaba de chicos en el instituto si pudieras conocer cualquier sitio o cuál es tú esto que te encantaría conocer yo uno de los países que se me venía siempre a la cabeza era Nepal tanto por lo que es la cultura el tema de templos budismo como las vistas siempre es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención me parece guay yo creo hay otras partes del mundo obviamente pero bueno yo creo que esa es la que tengo más en mente a día de hoy poder grabar no voy a subir al Everest obviamente ni a ninguno de estos pero sí me gustaría también vivir la experiencia un poco ahora también que se ve en las noticias como están dejando los alpinistas que van toda la zona contaminada de basura y todo el rollo no sé yo creo que es un sitio demasiado bonito con demasiada conciencia con la naturaleza y todo el rollo como son los nepalíes que son personas muy muy conscienciadas con todo para que vayamos nosotros también ahora allí y también tiremos allí y contaminemos todo aquello yo creo que al final hay que saber comportarse los sitios bajas con una bolsa te llevas la bolsa y te vas pero yo creo que Nepal es un sitio alucinante y sobre todo creo que la religión al otro día estuve viendo un documental precisamente sobre una reencarnación de un monje nepalí budista que va en busca de un niño pequeño andando durante varios meses por diferentes pueblos buscando la reencarnación de otro de otro monje que se había muerto y es con un lama y es como tío cómo busca y tenía que tener una serie de condiciones ese niño le enseñaban un rosario al niño y era alucinante ver cómo parecía realmente que ese lama conocía ese rosario porque le ponían varios y cogía justo al que pertenecía a ese lama precisamente la simbología es algo que traspasa brutal así que yo espero hacer algún momento espero hacer un documental por allí la simbología traspasa las barreras de la realidad una de las razones por las que nuestros sueños están inundados de símbolos totalmente totalmente de acuerdo de hecho soñar ya de por sí es un símbolo en sí mismo ¿qué? 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 yo baña me te de despertar así de la mañana esto chico todo lo que chico comiendo techo dándole vuelta a todo pues yo justo se nos ha quedado algo que hablar de los tartesos y es que nosotros justo estuvimos hablando de el por qué si ha sido una cultura tan 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 relevante porque es de las pocas culturas que no tenemos indicios del idioma que hablaban ni de ningún esto del lenguaje porque no se ha hecho porque no se ha hecho bien las investigaciones volvemos otra vez mira en Huelva en en un dolmen ubicado en San Bartolomé San Bartolomé de la torre de Huelva San Bartolomé era no recuerdo si era un dolmen ubicado en San bueno un dolmen que se encontró aquí en la provincia de Huelva de hecho tenéis un libro escrito por la por la doctora Ana María Vázquez que se llama Las golondrinas de tartesos que se encuentra un pulidor un pulidor es una pequeña piedra con una hendidura en medio donde sería para pulir diferentes herramientas y demás pues ahí en ese pulidor se encuentra una serie de grabados de signos lo que ella llama signos de escritura ¿sabéis en qué fecha se datan esos signos de escritura? del 3000 al 4000 antes de Cristo lo que estaríamos hablando de la primera escritura antes que la mesopotámica agredieron a la profesora porque decían que estaba loca por decir esa hipótesis después de los estudios que se había hecho simplemente estás poniendo algo que se ha descubierto cuando a ti te agreden es porque está haciendo daño porque es verdad que vengan a mí y me agredan a mí eso va a salir en el documental de Atlántida yo creo fielmente y firmemente la versión que da Ana María Vázquez y ese pulidor lo tienen en el en el museo de Huelva que ella cuando fue a investigarlo lo tenían guardado en una caja en el trastero del museo no lo tenían ni expuesto tú por qué no expones algo seguramente es que me ganaré muchos enemigos pero es que me da igual quiero decir si tú no expones algo es porque tiene algún tipo de interés en no ponerlo públicamente o porque la persona en cuestión no le han dado la importancia y le han dicho mira pues eso guarda ahí eso de igual y ya se está ocultando ya se sabía la importancia desde que se descubrió se hizo unos calcos a esa piedra y ya se sabía que había signos de escritura que entre ellos son muchas letras que conservamos hoy día y si está datada entre el 3000 4000 a.C. porque está en contexto arqueológico porque ese pulidor se encuentra en un dolmen que está datado entre el 3000 4000 a.C. pues coño somos tontos ¿por qué no analizamos eso bien? porque podemos tener nosotros la primera escritura y resulta que estamos aquí no eso guardarlo en una cajita ahí y lo dejas ahí guardado no tío mirarlo investigarlo lo volvéis a investigar se salgan las pruebas pero si esta escritura es de esa época del dolmen estamos hablando obviamente que ya había un sistema de escritura no se ha encontrado pero obviamente lo debía tenía que haber que haber habido sistema de escritura al igual que un lenguaje y una comunicación no hay es que no hay una relación entre comercio sin una comunicación es imposible con lo cual si tú te comunicas tiene que tener algún sistema de escritura tiene que haber a lo mejor no es el que aparece en el pulidor pero otro y eso hay que descubrirlo hay que investigarlo y hay que dar con eso cañavera de león en la provincia de huelva aquí se ha encontrado hace poco una estela de guerreros ¿sabéis de qué época es la estela de guerreros? del paleolítico puede tener 15.000 años de antigüedad casi puede tener hasta 15.000 años de antigüedad han venido gente de este arqueólogo desde Japón desde Estados Unidos a ver la estela de guerreros porque además no tiene nada que ver con las estelas de guerreros tartésicas que aparecen mucho más finamente hechas sino que esta estela de guerreros como más rudimentaria todo hecho ahí un poco más pero se ha descubierto en un dolmen en un dolmen precisamente donde había enterramientos de mujeres también o sea que a ver un sistema de comunicación o a ver un sistema de escritura vamos si el pulidor no es de esa fecha me extraña mucho porque si tú encuentras ese pulidor en el dolmen y el dolmen tú lo datas de una fecha está en contexto arqueológico ese pulidor con lo cual tiene que ser del dolmen además no hay un pulidor el pulidor se ve que es muy antiguo aunque haya un poquito de error para adelante o para atrás pero está claro que está en contexto con los dolmen que están ahí y eso lo dijo una doctora en historia de la UNED precisamente que es Ana María Vázquez que sacó su libro de las golondrinas de Tarteso y que está el libro el estudio está publicado en su libro algo que se puede leer lo que pasa es que hay que leer claro si tú ya de primera vas con con la cosa de no esto no puede ser pues entonces ¿de qué investigas tú ahí? ahí no puedes investigar nada tú tienes que tener un científico tiene que tener la venta abierta a investigar si no la tiene un científico pues sin embargo pues estamos viendo que no no se tiene la venta abierta hay cosas que sí y hay cosas que dice esto no pues fuera y ya está bueno yo después de todo lo que hemos estado hablando no sé si aquí en España no tenemos interés por saber realmente nuestra historia no sé si es que no hay interés en dedicarle el dinero que quizás esto merezca porque entiendo que esto merece unas inversiones que serán o sea no entiendo cómo va esto pero entiendo que serán los arqueólogos es verdad que se quejan mucho de la falta de financiación pero que dinero hay en España hay dinero pero hay una cosa yo hay una cosa no me gusta hablar muchas veces de política al final es como nada porque no me gusta la política pero hay una cosa que he sentido común aquí mi sensación personal en España a nivel general hay falta de atención médica a día de hoy hay falta de atención administrativa mi madre no es una persona mayor pero una persona que con la tecnología mi madre no tiene ordenador obviamente tú vas pues yo que sé haciendo a cualquier cosa y ya es como no tiene tiene clave PIN tiene no sé qué certificado digital mi madre no sabe lo que es la clave PIN y el certificado digital lo que tiene que haber es un funcionario con ganas de trabajar ¿sabes? a mí a ver mi familia la mayoría de mi familia son funcionarios son policías ¿vale? mi familia viene del ámbito de la seguridad de toda la vida viene del ámbito de la policía lo llevan es vocación lo llevan dentro yo no voy a estudiar una cosa que no lleve dentro no voy a estudiar una cosa por ganar más dinero el problema que hay en España es que la gente a día de hoy tú preguntas y dices ¿tú por qué quieres ser funcionario? no, es porque se vive de puta madre se vive de puta madre pero bueno tú tienes alguna vocación para hacer este trabajo no, no si es el suerdo hay que descanso en el fin de semana pero ese es el problema que tenemos aparte de muchos otros entonces obviamente yo no veo normal ni lógico que una persona mayor esté cobrando una paga de 400 pavos ¿vale? habiendo trabajado seguramente toda su vida sin seguridad social porque él antes no es como ahora ahora nos pongamos vamos a ayudar a todo el mundo y esto es algo que sí que ayudar hay que ayudar a todo el mundo si no se trata de eso pero tendrás que empezar la casa por los cimientos para poder ayudar a otra gente y uno biológico que una familia con hijos pierda su casa porque no pueda pagar el alquiler y sin embargo te esté entrando gente de otras partes y le esté pagando 500 pavos por hijos que traen porque entonces a partir de ahí estamos invirtiendo en una cosa y desenvirtiendo en otra se puede ayudar a todo el mundo se puede hacer todo bajo mi punto de vista de manera regular pero tío es que yo conozco gente de casos de personas mayores que están cobrando es que no pueden ni comer prácticamente ¿sabes? ¿por qué no se regula todo eso? pues todo ese dinero y todo lo que va a venir ahora más acá a partir de todo lo que estamos viendo yo por ejemplo la empresa me la voy a llevar fuera yo en 2025 no vamos a tener este año nos han sangrado el 72% de lo que hemos hecho ¿y en qué lo inviertes? ¿en qué estás invirtiendo mi dinero en qué lo estás invirtiendo? ¿en qué? no no estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo si lo inviertes en cosas que puedan ser productivas para todos para todos no quiero hablar ni siquiera de la gente que viene como inmigrante para todos sí pero regúlalo ¿sabes? regula todo eso porque la sanidad ¿cómo está? ¿habéis estado en sanidad? yo me tengo que hacer un seguro me voy a hacer un seguro privado de hecho paso de la sanidad pública ya y mira que tenemos buenos médicos paso de la sanidad pública me ha tardado una resonancia de cervical una lesión que tengo en las cervicales me ha tardado nueve meses y no le echo la culpa a los médicos si es que no tienen la culpa la culpa la culpa es que están saturados hasta arriba porque no hay más médicos que lo ayuden si tú recortas en médico ¿dónde está ese dinero? si tú a mí me quitas el 72% ¿dónde está ese dinero? si tú le quitas al otro que tiene una empresa el 72% ¿dónde está ese dinero? aquí lo que pasa que se ha creado una cosa en medio que la gente no entiende o no se da cuenta la gente está preocupada con la amnistía y a mí la amnistía me la pela porque es que es así o sea a mí me da igual la amnistía quiero decir es que a mí que lo quieres perdón perdón que me da igual que lo perdone el problema con todo esto va a ser en que se diga públicamente para rebotar el tema de la amnistía que le vas a quitar más dinero a los ricos los ricos se van a ir de España los ricos son los que dan los puestos de trabajo cuando se vayan los ricos de España y no tengamos puestos de trabajo ¿qué ocurre? que automáticamente vamos a vivir todos de las pagas que da el Estado y en el momento que incurramos en ese error vamos a estar todos absolutamente sometidos a esas pagas con lo cual ¿qué ha pasado en Venezuela? la gente no se da cuenta de eso ¿qué va a pasar en Estados Unidos próximamente? entonces la gente ¿por qué los que cobras más se van fuera? pues porque en Andorra es un 10% no un 72% en Francia en Portugal es que vayas donde te vayas es menos ¿y por qué aquí es más? pues porque creo que hay demasiadas pagas y si hay una paga me parece bien ¿te hace falta paga? perfecto tienes paga lo justificas con trabajo hay que limpiar las calles hay que hacer falta carretera hay que yo te pago una paga pero ¿tú qué me das a cambio? lo que yo yo he tenido el caso ahora del jardinero que está en la urbanización de mi padre tío se ha tenido un accidente con el coche está desbaja mi padre buscando a gente quiere trabajar ¿cuánto es? pues mira pagamos esto no me interesa me renta más el paro me renta más la ayuda totalmente pero es que te lo dicen así tío y es como te lo dicen sin vergüenza la gente pero porque es que es una realidad ¿vale? para muchas personas es una realidad de literalmente le sale más rentable quedarse en su puta casa sí, claro y a currón ¿por qué? porque al final el cambio que hay de una cosa de otra que hay un poquito me gasto menos y aquí no tenemos una actitud de comernos el mundo muchas personas la mayoría tienen la actitud del conformismo mentalidad americana tío la mentalidad del emprender de hacer las cosas por tu cuenta de si te caes pues no pasa nada no es un fracaso has aprendido levántate y continúa aquí te caes se ríe el que está al lado tuyo te ha salido mal te jode y esa es la puta realidad que tenemos aquí tío me río pero para no llorar no, sí es la puta realidad que tenemos en España y mientras esa mentalidad esté aquí vamos a pobres todo porque es así ¿cuánta gente hay viviendo en el estado de funcionarios? muchísima gente pues ya está ahí tienes pero ¿quién mantiene el estado? los funcionarios mantienen el estado no, los funcionarios cobran del estado ¿quién los mantiene? las empresas y los ricos a los que se les quiere quitar más dinero ¿no? cuando se vayan ahora mantiene a los funcionarios bueno te digo a los funcionarios te digo las pagas te digo cualquier historia o cualquier estamento público mantenerlo y la gente no se da cuenta la gente es como yo vivo aquí yo a mí es que una persona de por sí yo mira yo Cristina me dice es que eres muy radical es que yo una persona floja a mi lado no la quiero automáticamente no me siento común yo veo a la persona y a mí empieza no tío yo conozco muchísima gente yo me conformo igual tío yo me conformo con esto y es como yo pero que pesado con la palabra conformarse tío que no te conformes con las cosas ellos que eso es el puto problema que hay aquí el conformismo tío que no te conformes no yo me conformo bueno 800 papitos bueno ya está tío menos en nada y es como menos en nada tú eres tonto o sea automáticamente tío es que eres tonto menos en nada no tío sigue buscando otras cosas sigue yo no te conformes esa es la mentalidad que tenemos ¿cuánta gente ha escuchado a ustedes decir bueno esto menos en nada aquí estamos menos en nada pues vale menos en nada claro perfecto yo mañana me quedo acostado en mi casa tordía y ya está que me mantenga otro y eso es lo que no podemos permitir aquí realmente y se está permitiendo y mucho y eso es un error es lo que os digo mira mientras más suban los impuestos más pobreza crea eso está comprobado con países que son financieramente muy potentes le bajas los impuestos a todos los ricos empiezas a crear empleo rápidamente le sube el todo le suben los impuestos empieza a generar pobreza y aquí pues se está generando y se va a generar más todavía pero es que es obvio que si en tu país mejoras las condiciones en las que una persona pueda desarrollar su empresa obviamente van a venir más empresas pues a tener más empleo es que es una cosa lógica y si se está queriendo hacer aquí lo contrario y yo yo por ejemplo que vengo de familia de autónomos mis padres han sido emprendedores de toda la vida y luego es algo que lo sufro en mis canas y he visto pues decir joder tío otro puto mes que nos está puteando aquí la hacienda y otro puto mes que voy por la carretera y está la carretera reventada y otra vez que tengo que pedir una cita y la cita para seis meses es que el estado vive de los autónomos si no hubiera autónomos si no pagáramos durante un mes el autónomo esto aquí esto es una catástrofe natural ni un tsunami tío ni el tsunami de la Atlántida hubiera reventado tanto como si los autónomos no pagáramos el recibo del autónomo por ejemplo vamos que no es el autónomo solo autónomo IRPF impuesto y trimestre toma por todos lados y luego va a comprar y mermas que no fumo porque madre mía si no ya ni bebo tampoco si no ya vamos ya sería brutal tío por todo es así y es un problema que tenemos aquí yo creo que al final es una pena que un país tan rico como podría ser España esté al nivel que está a día de hoy porque la gente es que no quiere trabajar eso es el problema y es una realidad que esto hay muchos que te dirán por ahí no eso es mentira a mí me dijo uno por ahí en un comentario una vez que le puse a Pedro pues pagar más sueldo digo pues haz tú la empresa o sea tú exigues al empresario pues haz tú la empresa ¿por qué no pones tú tu capital y haces una empresa tú tan fácil como lo ves? no porque yo no tengo el capital para hacerlo digo pues ¿qué estás hablando? a ti el gobierno te pone un sueldo base que es el que te dice el convenio puedes pagar más obviamente pero que tú al empresario ¿qué le dices? o sea yo he estado en la piel del trabajador y a mí me pagaban por convenio y yo iba a mi jefe oye ¿no me puedes subir sueldo? mira si te pones así te chamo viene otro y a tomar por culo y no es eso tampoco porque eso es algo a lo fácil o te viene otro no pero es verdad que el convenio si tú pagas el convenio ya sabes lo que te van a pagar tú ya estás aceptando el convenio pues sal a la calle y en vez de decirle al empresario que te suba el sueldo di que suban el sueldo del convenio padre si es que es así ¿por qué no sales a la calle? porque no te van a echar cuenta o te salen los antidisturbios te pegan tres pelotazos y fuera se acabó y esto te lo piensan un poco ya está pero es que es así te lo piensan un par de moratones es así sabes yo la mentalidad mía el flojo que veo flojo que a tomar por culo o sea lo que no te veo es así pero es que es así como se dice aquí en la sierra por coño totalmente yo un tío que veo flojo a mí me parece una falta de respeto esa gente por ejemplo la gente que trabaja los agricultores que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde pero que falta de respeto de tú quedarte en tu casa jugando a la puta play sin pegarle ahora te llaman para trabajar no yo te voy a decir y jugar a play otra vez esa es la mentalidad que queremos aquí pues entonces nosotros no vamos a tener si ya de por sí la jubilación está chunga hoy día con nuestros padres pues cuando nosotros seamos mayores ve quién cojones nos paga a nosotros la jubilación tendré que ir a casa de Pedro Sánchez de Rajoy esta gente pedirle a uno un poquito otro otro poquito otro otro poquito y venga me va a quedar un poquito que a saber cómo está el valor del euro para cuando tengamos que comprar nosotros las pensiones esa es otra eso sí que fue un error yo me hubiera quedado con las pesetas antes salía con 500 pesetas y volvía con 200 ahora te lleva 500 pavos a un lado y cuando vuelve dice tú hostia es que le he tenido que pedir un préstamo al banco para pagar los otros 500 es inevitable que no que no suframos las consecuencias de la inflación cuando dependemos de una moneda que está basada en la deuda es que es una cosa que es inevitable mira un tema guapo para tratar es la agenda 2030 esta lo habíamos pensado hemos tratado desde el ámbito climático desde el ámbito de medio ambiente con nuestro segundo invitado con Luca Barrero sí pero fue también muy pobre pero fue muy por encima fue brevemente desde su punto no sabía realmente sin más desde aquí si alguien está escuchando esto que sea experto en la agenda 2030 estaríamos encantados a este ¿cómo se llama este de Sevilla que está ahora muy famoso Alvis este tío que ha sacado ahora todos los trapos sucios de esta gente tío Alvice Pérez ah sí es de Sevilla creo que es de Sevilla ese chaval Alvice Pérez o algo de eso el que creo que te lo enseñé sí tío el nota que ha sacado el que sacaba cosas de los congresos que filtraba cosas le tiraremos un correo de hecho tiene podcast el tío también y ha entrevistado el último podcast a Rubiales a Rubiales a Rubiales te lo hiciste a Rubiales a Rubiales tío ¿es de Sevilla? yo creo que sí que es de Sevilla Alvice esperamos si no es de Sevilla da igual alvice alvice ese te empieza a sacar trapos sucios aquí de todo el mundo además ese no lo van a matar porque como ya está sacando los trapos sucios de todo el mundo ya va a haber el de o que señale al culpable si es de Sevilla es de Sevilla es verdad yo creo yo mandarle un día en esto que este tío viene del tirón aquí agenda 2030 cuéntame todos los trapos sucios que hay por ahí detrás ya verás ya tenemos unas ganas de que nos digan sí es un tema que tenemos ganas de hombre tío esto es verdad porque claro por día esto esto cada vez que ve a Pedro lleva el pin aquí y realmente nosotros como chavales así con curiosidad pues sí vemos una cosa por ahí pero a mí me gustaría tener una fuente de información fiable sobre qué es esto realmente qué está pasando en plan cómo es las presas según parece las presas y todo el rollo las están reventando por lo que yo he escuchado por ahí o los embales si hay embales que lo quieren reventar y tú dices coño pues si no tenemos agua va a reventar en Barça aquí mismo en la sierra están haciéndolo en algunas presas lo comentó uno de los invitados que trajimos ¿por qué? es la base es la base de romper para restaurar el orden medioambiental de las cuencas hidrográficas y tanto para explora como fauna como porque están mal hechos supuestamente eso viene del ámbito político eso viene todo arriba que se vayan allí a la refinería de Huerba a ver los cáncer que está dando la refinería para repoblar un poquito también el tema o que no huelen los aviones tampoco o que contaminan tío o que o el coche compras de un coche eléctrico pero es que la batería cuando se acaba el coche eléctrico contamina más que la del coche de gasolina y encima la electricidad la está sacando también la está sacando de la naturaleza y todo lo que la electricidad al final viene del combustible fósil exactamente pues ahí estamos viva la agenda 2030 como se llame pero bueno habrá que adaptarse ¿no? que para eso somos humanos al final yo creo que aquí tiene que haber en España tío como hicieron nuestros abuelos en su día que salieron todos a la calle y se pusieron con dos pares de huevos y aquí hasta que esto no se haga aquí no se mueve nada pues aquí va a tener que haber una revolución de este tipo para que la gente espabile el problema es que ya hay gente que se ha hecho tonta entonces mediante esto ya no van a espabilar o sea los que estén cobrando paguitas no van a se van a quedar perfectamente en sus casitas sin nada y aquí estamos viendo que hay radicalismo tío pero radicalismo simplemente porque tú das una opinión tuya con tu respeto y tu rollo y es como si tú opinas diferente a mí tú eres ya aquí o eres un facha o eres un un racista o eres un homófobo o eres al final termina siendo de todo tío para dividirnos yo con este proyecto estoy flipando la gente lo rápido que se lanza a criticar a las personas abiertamente desde el sofá de su casa sin la play con la play el tabaco aquí y una copita aquí puesta y a gente tú eres un niño de puta es decir te lo dicen así del tío y es como yo pero seguramente seguramente a la cara seguramente no tienes huevo de decirme pero oye coño a ver tú puedes tener tu opinión y me parece bien si todos pensáramos lo mismo sería esto pero tío coño a mí me han dicho bueno a mí me han dicho fíjate tú como son las cosas con lo del Atlantia me reía los comentarios algunos pocas son buenísimos yo me reía yo me reía yo he estado una hora leyendo comentarios yo me reía porque me decía Aro tenéis la feria de la semana santa y ahora también queréis la Atlántida y es como Aro un sevillano no sé qué no sé cuánto y yo pensando para mí si supieran esta gente yo soy de Sevilla pero yo lo digo abiertamente a mí la ciudad que más me gusta es Granada tío y yo no me he ido a Granada yo no me he ido a Granada a buscar a la Atlántida ¿sabes lo que te digo? me hubiera podido ir a lo mejor estar allí también pero es como tío a mí Sevilla yo la verdad no me siento identificado con la feria y no me siento identificado con la semana santa quiero decir yo es que muchas veces le digo a mi novia a Cristina es que yo me dice yo es que tú parece que no eres de Sevilla tío y digo pues es verdad acentuado otra cosa y muchas veces dice que parezco canario hablando tío tío yo creo al final soy de Canarias y todo soy guanche ¿no? así que siendo un buen rapacito nos hemos pasado de hablar desde hace 10.000 años hasta ahora a medida que se ha ido apagando la candela nos hemos ido calentando con otra cosa hemos ido involucionando conforme ha ido pasando el tiempo yo creo que puede ser un buen momento ¿no? para ir cerrando con nuestra sección de preguntitas cortas en la que te vamos a hacer preguntitas así con y buscamos una una respuesta breve ¿vale? ¿en una palabra? bueno en esta no en la primera precisamente la respuesta no va a ser muy breve ¿sabes? mira la verdad o queréis vosotros tratar algún tema antes de que empiece yo aquí a disparar la pregunta porque yo estoy vamos no, lánzale a ver yo sí que quería hacerte una pregunta no sé si a lo mejor me das una respuesta no es tan corta pero sí quería dejarte caer el tema de bueno ya que la Atlántida se perdió por un cataclismo relacionado con el mar ¿te has planteado o tienes alguna opinión acerca del gran diluvio? el diluvio universal que tantas religiones tratan y de tantas o sea de localizaciones muy diferentes en realidad yo creo que el gran diluvio al final a lo que se quiere referir creo que forma parte de una realidad creo que hay en la historia ha habido diferentes momentos en todas las culturas que ha habido como un reseteo ¿vale? de hecho nosotros lo acabamos de tener ¿qué fue el COVID? fue un reseteo había gente que le afectaba gente que no gente que lo cogía estaba sanísima y moría gente que lo cogía estaba fatada y sobrevivía en todas las etapas históricas ha habido una especie de reseteo y yo bajo mi punto de vista humilde punto de vista yo creo que cuando hice el diluvio universal hablando del diluvio en todo el mundo no es que en todo el mundo diluviera sino que hay un antes y un después respecto a eso en mentalidad posiblemente y en forma de actuar los seres humanos yo creo que ¿sois ustedes los mismos después del COVID? ¿os lo hay planteado? hombre yo creo que nos ha afectado a todos de una manera ya sea de una forma u otra pero a todos nos ha afectado y nos ha cambiado y hemos crecido en un ámbito nos hemos cerrado en otro al final gente que lo ha afectado por bien gente que lo ha mal es un poco lo que tú dices un reseteo exactamente recogería pagar la sociedad un añito y ahora venga lo entiendo de nuevo sí porque no tiene sentido que nos ponga en casa tres semanas cuatro semanas y ya después todos a la calle y como si llega habiendo COVID porque todos a la calle porque ha habido mucha gente que le ha afectado muchísimo psicológicamente eso el haber estado en su casa dos semanas tres semanas familias que se han roto gente que ha terminado un poco con el chip cambiado totalmente no hablo de vacunas hablo simplemente de lo que ha sido la pandemia yo creo que ahí ha habido entre comillas un diluvio universal porque ha sido en todo el mundo un explorador e investigador está siempre preparado bueno pues hablando de reseteo lo que pasa después del reseteo ¿cuál es para ti el inicio de la humanidad? hostia quiero señalar no me la habían hecho nunca esa pregunta y lo que está está potente joder te podemos decir el anterior invitado dijo fue algo del trigo ¿no? fue algo un proceso cuando se vio el primer proceso de coger el grano llevarlo a un sitio secarlo para después hervirlo y comérselo vale pues yo creo que la navegación realmente ha sido lo que ha impulsado que todas las culturas crezcan ¿crees en Dios? no ¿crees que hay algo después de la muerte? sí ¿tienes algún hobby? la montaña el alpinismo es uno de mis hobbies favoritos y bueno aparte de Nepal que ya salió justo precisamente la otra pregunta dinos sitios a los que quieras viajar o a los que tienes interés de hacer algún viaje sí mira Roma que no he ido nunca y me gustaría conocer Roma la verdad mira que lo tenemos aquí cerca pues nunca he ido a Roma Maldivas va a ser uno de los próximos también para conocer aquella cultura y conocer un poco más el mar más de cerca aunque sé que tenemos mares por aquí pero estos mares de aquí son muy oscuros yo me agobio mucho con el mar y mi novia está empeñada a llevarme a nadar con tiburones entonces hostia hostia yo creo que va a ser ahí sí que va a ser un reseteo va a ser un antes y un después un diluvio universal va a venir ahí en mi cabeza y yo creo que una de las partes también que me gustaría viajar de aquí de aquí a poco también es Indonesia tío libros o películas algunas recomendaciones que nos puede hacer aquí para que nos aporte aporte aquí a nuestra cabecita y a la de nuestros sí libros muy interesantes el Tartess o C. Schulte creo que nos abre un poco la mente ante la grandeza histórica que hay aquí y película el código de Vinci mi película favorita hablando de cosas favoritas una civilización favorita y la Atlántida bueno y esta pregunta ya es que tiene su respuesta ¿qué época histórica te gustaría visitar? la época prehistórica donde esta parte de la península ibérica a nivel general creció tantísimo o sea la prehistoria esa época entre el neolítico calcolítico y todas esas zonas si tuviera una ventana me metería por ahí del tirón y no y la cerraba del tirón también ahí me quedo a tomar por culo todo el mundo pues bueno esta ha sido la sección de preguntitas cortas y la verdad que bueno yo estoy encantado de haberte tenido aquí con nosotros es un placer haber compartido todo esta cantidad de conocimiento que nos has transmitido y de bueno también como tú dices hipótesis recordad siempre siempre hipótesis es importante que si no te crucificas y eso fue un placer un placer el mío y nada simplemente pues estar aquí en este podcast contando también por supuesto con los maestros que a nosotros también nos han enseñado un poco a todo esto que es Michael Martínez Pepe Orihuela de aquí de Huelva precisamente Juan Antonio Morales Pepe Ruiz Mata o sea han sido muchísimo Manuel Pineda no me quiero olvidar de ninguno así de cabeza pero han sido muchos los maestros de los que realmente hemos aprendido y a lo que les debemos también toda esa información que son colaboradores del documental además también y que son gente que no han tenido miedo en salir porque son gente científica no han tenido miedo en salir y decir oye yo opino que sobre la Atlantida se puede hablar en el ámbito científico no vamos a hablar de que si existió a lo mejor o no pero que a lo que Platón hace referencia es una cultura que puede estar aquí y ya está yo a mí sobre todo me gusta la naturalidad en las cosas y yo creo que a ellos también tío que se han portado también con nosotros nosotros también le tenemos que dar este homenaje a ellos así que nada yo haber estado aquí con ustedes hablando esto ha sido gracias a ellos y gracias a las mentes inquietas que tenemos nosotros que no paran tampoco yo por mi parte darte las gracias enormemente porque había un podcast que necesitaba escuchar y era este el que hemos hecho hoy oye pero hay que decir también una cosa tráete lo que me han regalado o sea más favor hay que sacarlo esto hay que sacar yo te iba a decir de quién es de quién es la empresa eso de una empresa de corte de confección de aquí pero conocéis a alguien o sea el local el padre de Guille que trabaja padre que trabaja con la obra pues denomación de origen Habugo ellos me han me han regalado aquí esto y el jamón del bueno además Habugo ni más ni menos casi nada así que aquí gracias a a ellos tenemos nos llevamos una parte del cochinito por cierto por cierto que en Valencina de la concesión había bellotas talladas en hueso de marfil había porque ya allí se comía jamón no se había salido de nada allí se comía jamón es verdad de hecho Valencina viene de Valle de Encinas hostia es verdad lo leí ayer que lo busqué coño es jamón esto es adelante totalmente muchísimas gracias a ustedes tío y nada para lo que queráis pues aquí estoy disponible para hablar siempre con la verdad por delante de lo que ha faltado estaría súper bien que alguno se animase alguno que no esté tan de acuerdo contigo y bueno sería la oportunidad ahí lo dejamos científico arqueólogo que sepa de lo que está hablando y demás y que podamos aquí debatir sobre eso que no tenga ningún tipo de tabú venir aquí con nosotros te vamos a coger ahí de brazos abiertos y nada lo mismo no te puedo dar el mismo amor porque el amor ya me lo llevo yo y el amor ya no hay más amor yo por mi parte me queda pendiente una de tus visitas guías si hombre también comenta eso si quieres si quieres comentarlo bueno si aquí está mi mano derecha también yo si la mano izquierda y la mano derecha de Josema que bueno hemos empezado a emprender un poco también ese viaje de las visitas guías que tiene mucho que ver con el documental de Atlantis porque había algo que nos quedaba un poco en el tintero y era bueno no solamente el documental cuando salga en la televisión que salga en este caso pero si enseñar a la gente los diferentes yacimientos arqueológicos en los que nos hemos basado para para hacer la producción del documental y contarle a la gente la historia que hay detrás nosotros obviamente lo que contamos es lo que hemos metido en la serie que básicamente lo que hay los estudios que hay pero es verdad que no somos una empresa al uso de guía turístico que te esté contando no somos personas que vamos a emprender una aventura o sea vamos a caminar vamos a ir a un sitio vamos a ir al otro la gente va a poder tocar la piedra la gente va a poder tocar y va a poder sentirse explorador por 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 muchos momentos así que yo creo que es un poco esa esa cosa hacerlo algo diferente básicamente porque nosotros no somos guías turísticos en sí pero sí somos gente que vamos a divulgar lo que hemos hecho nosotros con este documental es como una presentación de la serie en tres horitas o en dos horitas de 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 ruta básicamente lo que estamos haciendo dejaremos todas las redes sociales de tanto los diarios personales como la de la de pues estás invitado los tres estás invitado así que cuando queráis ya sabéis que yo creo que la próxima de de las altas me apunto perfecto la siguiente era imposible la apunté pero la siguiente genial espero que me cuadre muy interesante además la cueva está en un sitio que no es del todo fácil accesible en el sentido que te lías o te pierdes si no conoces el camino estás perdido y es verdad que eso lo hicimos un poco también porque había gente que no sabía ir a la cueva entonces pues bueno ahí surgió la idea vamos a llevar a gente hasta allí y bueno pues a la gente la ha encantado de la gente de hecho nos perdimos el otro día todos es como vendemos que sabemos ir a la cueva sabemos dónde está la cueva pero no sabemos el camino todo parte de la aventura vámonos bueno vamos aventura explorar al final Indiana Jones no lo tuvo fácil así que nada muchísimas gracias a vosotros de verdad chicos un placer